Como mediums, al principio del don, los espíritus los veíamos muy reales. El espíritu a mí me gritaba, o sea, me gritaba. Mis notas son como sagradísimas. Nadie las puede tocar porque tengo la fecha, la fecha de mi muerte. Bienvenida a Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio especial, porque hoy yo me siento muy emocionado ya que nos acompaña Abril Sandoval. Y como todos saben, desde hace mucho quería platicar con ella. Así es que Abril, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Mucho gusto. Estoy muy bien. Me siento muy bien y contenta. Qué padre. Fíjate que tal vez lo demuestro, tal vez no para la gente. Ya sabes que aquí soy anónimo, entonces las personas no me ven, pero realmente estoy emocionado. Esto fue como el día que me mandaste el mensaje y dije no puede ser, porque yo sé que tiene que ver mucho con cuestiones de agenda, que se saturan las redes. Me ha pasado a mí. O sea que hay personas que me dicen qué mala onda que no me contestas. Y yo si supieras que hay 400 mensajes ahí y no sé cómo llegar al siguiente. Entonces el hecho que me hayas contestado fue algo bien bonito y que nos hayamos podido poner de acuerdo tan rápido. Estuvo genial. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, yo sé siempre inicio estos episodios con la pregunta de si creen lo paranormal. Aquí sería un ridículo porque estamos hablando con una persona que despertó un don, tuvo sus propias vivencias desde hace ya ratito. Entonces más bien sería la pregunta. Hubo algún momento en el que no creyeras tú en las cuestiones paranormales? Sí, claro que sí. De hecho, antes de despertar el don, yo era súper escéptica en lo único que yo creía eran los cuarzos, en los cuarzos y porque mi papá siempre ha sido de cuarzos. Mi papá tiene cuarcitos y me acuerdo que él me me regaló una obsidiana. Entonces ya de ahí es donde yo empecé como a los cuarzos y esto, pero yo veía realmente nunca había sabido la existencia de los mediums hasta que yo me hice una. Pero desde antes, si tú me preguntabas algo como hay las cuestiones, las cartas, el tarot, yo era como no, no. Y no me gusta y no quiero y realmente yo me ponía mucho en mi modo de séptica. Ah, ya, ya. Tuviste alguna vivencia antes de la cuestión de tu don que te acercara un poco a estas cuestiones paranormales, pero que dijeras como que a mí me suena que eso no pasó, que lo evadieras de cierta forma. Sí, porque cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que yo tenía muchos amigos imaginarios. Probablemente era normal a la edad de cuatro o cinco años, pero yo recuerdo muy bien el platicar con ellos o el sentirlos, el verlos. Y cuando yo estaba chiquita, era como que yo en la tarde yo podía platicar con mis amigos imaginarios, pero en la noche cuando me dormía, yo no podía dormir sola. Tenía ya seis, siete, ocho años y yo no podía dormir sola porque sentía muchas presencias, muchas presencias. Y era de que yo dormirme y sentir que estaban aquí a mi lado, que me decían, que me susurraban, pero pues yo estaba chiquita. En ningún momento se me cruzó por la mente como que tal vez es porque tengo un don, sobre todo porque en mi familia falleció mi bisabuelo, que era el que tenía el don, y se hizo un tabú en la familia, el hecho de los dones, ya nadie volvió a hablar de eso. Entonces claramente eso llegó a ser un tabú y yo jamás lo hablé con mi papá. Sí sabían que yo tenía mucho miedo, pero tampoco lo asimilaban con alguna especie de don. Siempre era asimilarlo con tal vez es algo normal de los niños o algo así, pero sí llegó a pasar. Luego hasta ahorita es como que hago clic y digo era por eso, era por eso, pero fue algo que evadíamos tanto yo como como mi familia. Duda. Tu abuelo tuvo un don y entiendo que era de curación. Cuando él fallece, ya habías comentado que entraron en esta cuestión de tabú. Ahorita lo acabas de mencionar también. La duda es entraron en este tabú como por miedo a todo ese medio, a ese campo o porque nadie tenía un don o cuáles fueron las razones justamente para el tabú. No era que nadie tenía un don. Sabíamos que bueno, desde se ha sabido que mi tía abuela sueña con los fallecidos y le dan mensajes de repente. Era más que nada como que a mi bisabuelo lo querían tanto y era tan querido por mucha gente que fallece y es como que los temas no se tocan porque es un tema delicado, como que así lo catalogaban. Es un tema delicado o simplemente cuando se daba este tema de las experiencias paranormales nadie se atrevía a hablar como de que yo tengo esto porque luego también en familia mi papá son muy caro, son muy caro. Entonces hablaban de que mi papá o mi tía podía decir de que a mí me pasó esto y luego mi otra tía, ay no, es pura mentira, pura mentira, no, y le echaban caro a mi papá. Es que Juan siempre veía cosas, Juan siempre bien miedoso y le echaban caro. Entonces era como que si hablabas de eso, pero a lo mejor no muy en serio, no eran temas muy en serio y nunca se tomó la seriedad. Entonces yo prácticamente yo lo descubrí, pero lo descubrí yo sola. Cuando yo me senté con mi papá a hablar de que sabes que estoy sintiendo esto y ni siquiera me acuerdo muy bien cómo empezó, pero cuando yo me senté con mi papá a hablarlo ya y fue cuando mi papá le platicó a mi tía, luego a mi otra tía y así sucesivamente ya se tomó como algo más en serio, como a Abril le está pasando esto y se siente mal por eso. Entonces, entonces obviamente fue algo que ya dejó de ser un tabú poco a poco. Ok, habías comentado y escuchado algunas entrevistas tuyas y comentabas acerca de que unas unas tías tenían también como que lograban ver cosas, lograban sentir cosas. ¿Sabes alguna de estas historias? Sí, cuando bueno, a la mayoría de cosas le pasaban a mi papá, pero mi tía más chica de mi familia, mi papá era la que sí sentía, pero a mi tía le tocó que ella dormía a un lado de mi papá. Entonces a mi papá le daban parálisis del sueño, pero cuando mi papá le daban, mi papá veía cosas y llegó a ver seres, demonios, etc. Entonces cuando él estaba durmiendo, de repente empezaba como que a temblar en cierta parte, que es cuando tu cuerpo se sale, tu cuerpo está dormido, pero tu alma se sale para el viaje astral y cualquier es peligroso porque cualquier ser viviente puede entrar a tu cuerpo. Entonces ahí es donde mi tía lo ve temblando mucho y entre y le dice como, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Porque es como el choque entre una entidad quiere entrar y tu alma también y fue eso, pero fue de las más fuertes, creo. Tu papá, las vivencias que empezó a tener en todas estas cuestiones paranormales fueron del tipo así un poco aterradoras? Sí, 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 eran sucesos poltergeist y eran sucesos bastante fuertes porque en el caso de mi papá sí era de que se cerraban las puertas, pero las puertas azotándose y le movían muchas cosas, todo el tiempo se caían cosas y además para él era que lo ahorcaban todo el tiempo tratando de hacerle daño. Entonces era ya como algo más grave y era algo como tratando de atacarlo, pero porque a mi papá le encantaba leer de esas cosas, como que mi papá era de voy a empezar a leer de los exorcismos y del viaje astral. Entonces ya cuando ya cuando recordaba ya había traído no sé cuántas cosas por estar leyendo o indagando de más en un tema en el que no debía o en el que no tenía la debida precaución, porque tal vez no se lo tomaba con la seriedad que debía. Es un poco raro porque uno puede leer de eso, pero pues no se le pegan, no a cualquiera. Él porque ya viene de familia, es algo de familia. Entonces obviamente lo veían como un canal y atraía cosas negativas porque él tampoco sabía desechar. ¿Desecharlas tiene que ver con cambiar algo en el entorno o cambiar algo dentro de ti? Los dos. Tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver con cómo eres tú, con cómo eres con los demás. Claro, tu ego, sobre todo el ego espiritual. Tiene que ver con muchas cosas y también tiene que ver con tu entorno, que también te sientes, que también son las personas que te rodean, que también es cómo te sientes con tu familia. Todo esto creo yo que mucha gente tiene el despertar espiritual en el suceso más bajo de su vida, que podría ser la depresión. Pero hay personas que despiertan mientras, mientras están como en el suceso más bonito de su vida. Reiki, alinear chakras y hay otras que desde el punto más bajo despiertan y ahí es donde empieza como el boom. Ya, si estás en el punto más bajo y despiertas, normalmente vas a estar con este tipo de entidades, ¿verdad? Que no es tan... Sí, te toca lidiar con lo más fuerte. En realidad a todos nos toca lidiar, a cualquier psíquico le toca lidiar con seres muy fuertes. Entonces, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Y cuando te toca lidiar con este tipo de cosas, lo primero que tienes que hacer es relajarte, tranquilizarte, tratar de mentalizar que no te pueden hacer daño. Y pues eso es un proceso muy largo, pero se aprende. O sea, a la larga se aprende. Muy bien. Esta historia me la hizo llegar una seguidora y se me hizo una historia muy ad hoc con lo que ya nos contaste ahorita acerca de tus vivencias, pero también como un suceso un poco extraño. Ella cuenta que hay un suceso que marcó mucho a su familia cuando ella era pequeña. Ella tenía alrededor de unos 10 años, pero tenía una hermana menor de 7 años. Ella cuenta que un día su papá empezó a comportarse un poco extraño. Empezó a ver que buscaba mucha cercanía con su hermana menor y esto a raíz de que la hermana menor les contó que ella tenía una amiga imaginaria. El día que ella contó que tenía una amiga imaginaria, él le preguntó cómo es. Y cuando la niña lo describió, él se asustó muchísimo. Y desde entonces buscaba estar cerca de ella y les decía a todos no dejen que juegue con esa niña. No dejen que juegue. Pasan los años. Esa situación como que ella también tenía apenas 10 años, no tenía forma de abordarla. Pero dice ya cuando cumplí mis 20, un día brinco a mi mente el recuerdo. Dije voy a hablar con mi papá. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Entonces en una sobremesa, cuando estaba toda la familia, abrieron el tema con él. Le dijeron por qué te asustaste tanto? Pues al final era una niña y era una amiga imaginaria. ¿Por qué te lo tomaste tan a pecho? Y entonces él le reveló un secreto que nunca les había contado. Dice que años atrás de ese suceso de la amiga imaginaria, un día él llegó muy temprano del trabajo. Más que haber salido temprano, es que se le olvidaron cosas en la casa y tuvo que dar una vuelta fuera de su horario. Cuando él llega a la casa, abre la puerta y ve en la parte de arriba de las escaleras una niña que no es ninguna de sus hijas y que tiene un rostro como muy malévolo y que cuando cruzan las miradas, la niña le hace con la mano como ven para acá y corre. Dice que él, aunque era una niña lo que estaba viendo, se le leó la sangre porque sabía que no era un ser humano lo que estaba viendo ahí y que no había forma en la que una niña se haya metido en la casa. Aparte, como que la energía que transmitía no era nada agradable y la ropa que llevaba no correspondía con la época actual. Entonces él dijo que en el momento en el que la niña describió a su amiga imaginaria y estaban hablando de la misma entidad y desde entonces, dice ustedes no se acuerdan, pero desde ese día yo me propuse que en la primera oportunidad nos mudáramos y un año después nos salimos de esa casa. A raíz de eso. Entonces dice fue algo que nos marcó. Yo no sabía que tantos sucesos fueron a raíz de esto que nadie más tuvo contacto y de hecho nadie se acuerda cuánto dejó de tener contacto mi hermanita con esa amiga. Pero qué tal? Buena historia? Sí, Claro que sí. De hecho es bastante interesante porque generalmente los niños sí son entidades. O sea, no suele haber niños espíritus divagando por ahí. y sí es bastante común que los niños suelen ser entidades y realmente algo similar pasó con mi tía, de mi tía, de mi tía más chica igual, de familia paterna. Ella desarrolló el don de una manera muy extraña porque ella empezó a... Bueno, yo desperté espiritualmente, luego fue como una cadenita. Despierto yo, despierto ella y ahorita está despertando mi hermana, mi hermana. Entonces al momento en el que yo despierto un año, un año y unos meses después mi tía despierta, pero de una manera muy extraña. A ella le diagnosticaron lupus como hace... un año alrededor. Entonces durante todo este lapso de tiempo ella ha estado con todo esto de medicamento, esto y el otro. Entonces nunca en todo el año antes de que ella despertara espiritualmente se le había manifestado algo tan fuerte como lo que voy a decir. Generalmente con esta enfermedad se ven ciertos tipos de marcas. Por ejemplo, similares a mi mangioma de acá, pero un poquito más fuertes. Por ejemplo, marcas aquí de un círculo, marcas indefinidas, ¿me entiendes? En una forma definida. Entonces ella empezó a tener marcas muy fuertes de alas, de manos, de cruces en su cuerpo al momento en el que... Bueno, y era de un día para otro realmente. O sea, ella dormía y al día siguiente despertaba y tenía las marcas. Entonces era casi imposible que fuera algo como directamente de lupus, porque tenía que ver, claro, pero las marcas de lupus, ella dice que le duraban, las que sí eran de lupus, le duraban tres días y para que una sola le saliera era alrededor de un lapso de tres días. También no era rápido y esas marcas aparecían de un día para otro y se quitaban. Entonces, claramente cuando ella empieza a tener marcas muy fuertes, ella empieza a experimentar sucesos paranormales y ella cuenta mucho que ella tenía la mente muy presente de una niña y que ella la veía, la empezó a ver y a partir de que la empezó a ver es ahí donde empiezan los sucesos. Va a caerse muchas cosas en la casa, empieza cada vez más y más fuerte todos los sucesos, empieza a ver mucho a la niña, a conectar mucho con ella, le habla y aquí tengo las fotos de las marcas. A ver, por favor. Que se den una idea todos también como es que ella experimentaba. Esta foto es de las primeras marcas que ella experimentó, que ella tuvo y son unas alas. Entonces, aquí es donde empieza como el inicio de todo. Es el inicio de una sospecha muy grande de que pasó negativa, pero como que le daba sueños también donde le decía te voy a cuidar y estoy contigo. Entonces, nunca se supo realmente si sí o si no. finalizamos con la niña porque yo fui a casa de mi tía a hacerle una limpia y ahí mismo cuando yo le estaba haciendo la limpia se manifestó, se manifestaron varios espíritus, hubo una señora que se manifestó porque mi tía fue a una casa. bueno, esto entra dentro de otra historia, no sé si quieras más adelante. Ok, ella visitó una casa y a lo lejos en un árbol era de noche y a lo lejos en un árbol vio como que una señora colgada literalmente una señora colgada del árbol. Entonces, ella lo que hace es como que quedarse viendo para allá y era un espíritu pero claramente al inicio la mayoría de veces bueno, en mi caso y en el de ella como médiums al principio del don los espíritus los veíamos muy reales, muy reales como personas solamente al principio. Yo ahorita ya no los veo así pero ella todavía los ve así. Se veía muy real y la señora estaba colgada entonces al momento en el que ella le dice a la persona que vivía ahí cerca como oye estoy viendo en el árbol de ella a una señora colgada del árbol ¿qué pasó? Como que se asustó mucho y le dijeron que ahí hace como en 2004 había fallecido una señora porque se colgó de ese mismo árbol entonces claramente mi tía se asusta e inconscientemente atrae al espíritu porque esa es esa es la maña de los espíritus los ves y se van contigo entonces hay que aprender a controlarlo pero realmente ese es otro tema solamente que bueno ella empezó a atrajo al espíritu se la llevó se llevó el espíritu a su casa entonces ella empezó a soñar con el espíritu pero como que el espíritu muy invasivo la señora al ser un espíritu que falleció en una casa perdón en un momento muy desagradable o sea con sus niños en casa como fue como ahorita vengo no se vayan de aquí quédense aquí en la casa se va y se cuelga del árbol entonces fue muy fuerte y la señora como que no estaba en paz no estaba en paz entonces esto también es de los usos más fuertes que he vivido mi tía me habla y me dice sabes que es que ocupo una limpia porque no puedo más me está invadiendo mucho este espíritu y obviamente al ser nosotras dos medios canalizando íbamos a poder lograrlo lograr despedir al espíritu entonces empecé a hacer una limpia limpiamos retiramos a la niña yo le dije que no pertenecía ahí la limpia con el saumerio toda la casa entonces empezamos a yo sentí a mi tía en una en una silla yo realmente con los ojos cerrados primero intenté canalizar al espíritu como que a ver quién eres cómo te llamas qué pasa no supimos que los niños los había dejado en casa hasta que hasta que bueno mi tía no me no me había dado detalles hasta que yo le dije como me está diciendo que ella está aquí porque ella dejó a sus niños en casa cuando se suicidó y ocupa ocupa regresar por ellos y ya no sabe dónde están no los ve entonces el espíritu a mí me gritaba o sea me gritaba y me decía es que mis niños están en casa los deje solos como que devuélvanme a la vida por favor entonces ella lo gritaba mucho y yo así lo escuchaba o sea lo escuchaba como que muy aunque sea por la mente te invade mucho entonces yo lo empecé a escuchar así yo le contaba a mi tía me dice esto y esto y esto y ya mi tía me decía si eso me dijo el chavo que vive allí esto no lo sé hubo cosas que el espíritu nos dijo pero que claramente como no tenemos conexión con la familia no supimos si era verdad o no entonces ya después conectamos con el espíritu me explicó qué pasó me explicó cómo estuvo todo yo lo anoto en una libreta perfecto ahora que el espíritu está en confianza yo le dije te voy a retirar y no es pregunta te voy a retirar de aquí porque tú ya no perteneces aquí o sea ella estaba buscando ayuda para trascender pero a la vez no se quería ir o sea ella quería trascender pero con sus niños que era un tema muy distinto que sus niños ahora ya están grandes veintitantos pero ella quería trascender con sus niños entonces el problema era que el espíritu no se quería ir sin sus hijos entonces esto claramente fue un trabajo de tanto del espíritu como hacia mí como hacia mi tía o sea un trabajo donde yo estoy en un medio donde yo estoy despidiendo al espíritu y a la vez trabajando con que se retire sin sus hijos y que está aferrada a que se quiere ir con sus hijos y por otra parte haciendo que el espíritu se vaya del cuerpo de mi tía porque mi tía es medio sensible pero hay otro tipo de medio que se le llama cuando el espíritu se mete en tu cuerpo ahorita me acuerdo no me acuerdo muy bien ahorita generalizadora sí creo que sí pero o cajita creo que es creo que se le llama diferente ok es otro término sí 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 entonces el espíritu se mete dentro de su cuerpo entonces yo empiezo a limpiar a mi tía energéticamente y es como entra el espíritu a su cuerpo y ella empieza a hablar ese es un medio un parlante cuando tú te puedes comunicar con el espíritu mediante el habla de la persona o sea yo que hace cuenta que ahorita yo de la nada así y empiezo a hablar como si yo fuera un familiar tuyo un familiar que ya falleció tuyo ese es el medio un parlante entonces ella empezó a ser medio un parlante y empezó a decir todo empezó a revelar empezó a comentar muchas cosas el espíritu entonces obviamente mi tía empezó como a convulsionar en cierta parte pero no en el suelo o sea empezó a temblar mucho y algún tipo de movimiento donde ella tenía que o sea la teníamos agarrar pero era una fuerza fuerza inexplicable mi tía es delgada mi tía no tendría por qué tener tanta fuerza entonces es una fuerza que sale de donde no te imaginas y de hecho son sus usos muy fuertes que hasta ahorita dices un tipo de identidad negativa tiene una fuerza muy 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 fuerte entonces yo la agarraba de los brazos me acuerdo que yo le tenía agarrada de los brazos y ella como que hacía así una fuerza para desparramarse y y tirarse al suelo y no mis hijos y yo empezaba a decir así fue algo que creo yo que nunca se me va a olvidar en mi vida o sea es 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 de las cosas más fuertes que he pasado y no hubo necesidad ni siquiera de viajar a otro lugar como para experimentarlo sino que es de mi misma familia el despido al espíritu le digo que se vaya que no se puede quedar aquí pero todo lo hago telepáticamente comunicándome con el espíritu entonces yo hago el intento como de comunicarme telepáticamente y le digo si me estás escuchando necesitas decirme esto responderme esto entonces yo yo sentada enfrente de mi tía le dije si me estás escuchando tienes que responderme que estás de acuerdo con que ya te vas a ir entonces yo creí que no estaba funcionando y en ese momento mi tía es como no me voy a ir no me quiero ir no me quiero ir entonces yo dije está funcionando el espíritu me está escuchando está todo bien o sea realmente todo está tranquilo entre comillas pero sé que el espíritu me está escuchando y sé que estoy siendo un canal de comunicación sin necesidad de hablar yo no quería hablar porque mi papá estaba a un lado y mi papá estaba asustado o sea mi papá sabe disimular muy bien cuando está asustado porque al final del día él intenta como que yo soy aquí el mayor ocupo tener el control de entonces disimulaba muy bien que estaba asustado pero realmente yo lo veía y era como que un pánico enorme y claro se entendería cualquier persona que vivía eso se entendería porque era como un exorcismo literalmente entonces yo decidí hablar con el espíritu telepáticamente y ver si funcionaba funcionó le empecé a decir al espíritu que se vaya al final del día se terminó yendo pero la experiencia fue de un exorcismo o sea es un exorcismo en su máximo esplendor pero la diferencia es que no fue tan tan fuerte yo diría que si el exorcismo se cataloga de un nivel del 1 al 10 en lo que yo viví un 7 un 8 porque prácticamente no es como que el exorcismo como los exorcismos que desgarran y todo esto no fue tan tan así pero esto se vivió muy fuerte entonces me acuerdo que en ese momento yo estaba haciendo la limpia y mientras yo tenía el saumerio aquí lo pasé para mi otra mano y mi otra mano yo la estaba haciendo así yo estaba tratando de utilizar la quiromancia también para canalizar mediante las manos ver que podía sentir o donde podía sentir hormigueo y mientras yo tenía acá entonces en lo que yo tenía la mano así me empecé se me rasgó todo aquí pero se me hizo como un rasguño de acá hacia acá todo así como si me estuvieran apretando así pero un rasguño entonces se me hizo de acá de hecho lo subí en ese momento como que lo conté pero estuvo bastante fuerte esa vez creo yo que es de las cosas más fuertes que he vivido pudieras decir que fue aterrador mucho mucho también para ti aunque ya estás en este claro sí 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 porque yo no estoy acostumbrada a lidiar con espíritus negativos o sea no estoy acostumbrada a lidiar con almas perdidas tan fuertes generalmente cuando yo lidio con almas perdidas es como sabes que te ayuda a trascender y entienden súper bien yo soy lo más relajada que se pueda como si les estuviera hablando a bebés o a niños soy muy paciente con ellos y es como mira me llamo abril sé que no me conoces pero soy medio como ya podrás ver y yo siempre les digo como ya podrás ver porque ellos lo saben y ellos lo pueden ver por tu aura el aura de una persona normal y el aura de un medium se ve diferente entonces yo nada más les explico como mira soy medium te voy a ayudar o sea mis intenciones no son malas no te quiero hacer daño porque luego también es importante aclararles porque hay mucha gente que solo juega con ellos o gente que por ejemplo les dice si me dices tu nombre te voy a ayudar y te voy a sí como que te voy a ayudar y al final no hacen nada y los espíritus claramente eso les enoja no te puedo decir que les enoja porque no sienten mucho como tal les hace sentir mal entonces claramente yo cuido mucho esa parte les digo mira te voy a ayudar mis intenciones no son malas déjame déjame ayudarte pero te voy a trascender cuando tú escuches mis palabras y te vayas tú ya no vas a estar aquí ya no vas a volver a estar aquí te vas a ir a otro plano ok ya no vas a ser igual ya no vas a estar aquí no te vas a estancar a lo mejor ya no ves a tu familia tienes que irte por tu bien o sea yo también les tengo que explicar porque ellos no saben lo que hay más allá incluso una persona cuando fallece tienen miedo de trascender cuando fallecen drásticamente tienen miedo de trascender porque no saben lo que hay más allá y ellos saben que probablemente ya no van a ver a la familia ya no van a poder estar visitando ya no van a poder estar mandando sueños a la familia entonces claramente también para ellos es como no pero espérame porque ocupo terminar esto y que los papeles y esto y esto entonces la mayoría de espíritus se rehúsa mucho los primeros años del fallecimiento pero a las almas que yo ayudo es porque ya de verdad están muy estancadas entonces nada más les digo que se van a ir les explico un poco de lo que yo he vivido a mi experiencia y ya trascienden y ya de ello no sé más ya de ya cuando trascienden ya no puedo hablar con ellos puedo canalizar la energía si se sienten bien pero ya no ya no puedo hablar con ellos y ya es lo último que se de ellos ok eso está interesante y ya me abres como un mundo de temáticas así es que a ver lo primero en para terminar el relato en esta casa de tu tía en la que está esta entidad como de una niña si es una niña verdad y aparte está esta señora que la ven siguiendo desde que fue a la otra casa había más entidades o solo fueron esas dos lo que pasa es que mi tía vivía anteriormente en esa casa y ella relata que si pasaban cosas paranormales pero es que mi tía es la tía que te digo es la la de en medio ella es muy escéptica entonces lo que pasa con ella es que si sabía que sucedían cosas paranormales pero las ignoraba como ella las ignoraba tampoco los espíritus entraban como que hay veces en donde el poltergeist es tan fuerte que si aunque tú seas escéptico te molestan pero en ese caso como mi tía era como ay ya ay que tiene no pasa nada entonces claramente ella no la molestaban que la tenían que molestar lo que los espíritus de esa casa buscaban era atención porque querían que los ayudaran entonces claramente mi tía pues en medio no era la persona correcta entonces ellos empiezan a pues bueno se quedan ahí ahí estaban entonces llega mi tía mi tía menor y es donde hay como lotería aquí está la persona que buscábamos con quien podemos comunicarnos no es ella se muda no es al principio pasan unos años cinco años creo yo y ya después es donde ahora sí despierta y pasa todo esto que te cuento pero pues son los espíritus que estaban ahí más aparte los que ella se trajo o sea tenía un mundo de espíritus con ella pero estos dos espíritus que te cuento son los que más remarcaban los principales los principales ok mencionaste que no hay tal cual como niñas fantasma por así decir niñas espíritu que más bien son otras entidades y es la forma en la que normalmente se muestran necesariamente son entidades del tipo negativas las que se muestran como niños espíritu o hay otro tipo de entidades que se muestran como ellos no necesariamente pero los niños hay veces que muchas veces son como negativos hay unos que no hay unos que cuando tienen poquito de fallecimiento porque los niños trascienden muy rápido de los 12 para abajo cuando fallecen trascienden muy rápido entonces no ocupan de nadie para poder trasciender de los 13 para abajo ocupan solamente de seres o sea no es como que ellos se queden pensando es que deje esto a lo mejor pues de cualquier edad de esta edad perdón a lo mejor si se cuestionan de que todavía tengo esto pendiente pero casi nunca generalmente trascienden rápido y se quedan máximo máximo 3 a 5 años aquí porque para ellos no es un tiempo definido o sea no lo sienten como nosotros pero a lo que yo a mi experiencia actual máximo 5 años alrededor que se quedan aquí y luego ya trascienden las entidades negativas se manifiestan de todo tipo se disfrazan de espíritus normales de niños de entidades de muchos tipos o sea hay un ingenio muy grande para esas entidades de comunicarse ese no es problema pero si se manifiestan de muy distintas maneras una vez me tocó comunicarme con una chica que falleció en 2008 y se suicidó y tenía 13 2008 estamos a 2000 bueno la sesión fue en 2021 estamos a 2021 y la chava no había trascendido la chica la niña no había trascendido entonces ahí sí fue donde yo me di cuenta de que de verdad estaba estancada y de verdad ocupaba ayuda porque se había y no encontraba la manera de decirle o sea ella decía que no encontraba la manera de decirle a su mamá cuando claramente su mamá ya sabía pero como que se quedó congelada en el tiempo al no poder asimilarlo se quedó congelada en el tiempo y ya se cuenta que se quedó en 2008 porque yo recuerdo que en la misma sesión de hecho me acuerdo está raro pero me acuerdo porque generalmente no me acuerdo de ninguna sesión me acuerdo que yo se di cuenta que yo cerraba mis ojos y así como estoy sentada aquí así yo veía su cuarto y volteaba para arriba y estaban sus dibujos y me acuerdo que la niña me decía de que no es que aquí están aquí están mis dibujos siéntate siéntate y me decía así súper súper linda la niña y me empezó a decir es que yo dibujo así porque yo estoy en depresión porque yo sé que mis papás esto y mis papás esto y así me empezó a explicar o sea la niña se expresó muy bien conmigo pero yo me acuerdo que yo veía los dibujos y dibujos muy tétricos o sea muy que indicaban o daban indicios a que ella podía o sea empezando por algo luego entonces la niña empieza a explicarme me platica y ahí es donde luego se empieza a llorar desesperar y ya entra como que es como que los espíritus también empiezan relajados hay otros que no así empiezan de golpe y te lloran mucho pero es como que tú los haces centrar en confianza te platican te dicen te cuentan en lo que tú le vas diciendo al consultante y ahí es donde eres medio un parlante le vas diciendo al consultante y ahí luego ya empieza el espíritu a decir es que esto y esto y esto y esto entonces yo me acuerdo que la niña lloró mucho y ya fue donde yo la ayudé pero desde 2008 13 años sí sí desde 2008 es cuando ella estaba desde que ella estaba estancada entonces ahí me di cuenta de que sí es verdad que muchas veces podía haber espíritus menores de 13 años que podían quedarse sin trascender pero pues en este caso ya tenía 13 y fue por suicidio entonces se entiende en cierta parte pero generalmente no pasa muchos sucesos que me han contado las personas como que me empezó a hacer click en ideas medias locas y te quería contar una de las ideas locas que salió hace tiempo pareciera que cuando una entidad humana porque yo supongo que hay otro tipo de entidades aparte de las humanas pero que se estanca y pasa mucho tiempo a veces se parece mucho a una persona que ya raya en problemas emocionales muy fuertes y entonces cuando me describen sucesos de que entran a un lugar en el que hay una persona murió hace muchos años en circunstancias violentas o de depresión o etc pero que en soledad y difícil cuando ya pasaron muchos años cuando alguien lo llega a ver normalmente es como muy violento en su forma de presentarse y como si todas las normativas sociales hubieran desaparecido de esa persona y más bien fuera alguien muy voluble yo les decía a las personas que me contaban esa historia si esa persona no fuera un espíritu fuera un ser humano tú dónde lo verías y me dice en un manicomio o sea sería una persona que no es socialmente funcional te da la impresión que o en tu experiencia un espíritu que ha pasado tanto tiempo y se ha estancado pudiera ser que con el tiempo aunque lo perciban distinto con ese tiempo y ese tiempo de estancamiento de cierta manera como que van perdiendo esa habilidad y van cayendo más en la desesperación y por eso se muestran de esa forma si definitivamente si hay espíritus que son espíritus que son personas fallecidas y que pierden la cordura totalmente pierden la cordura y entran en una desesperación enorme entran en desesperación y ya es un punto en el que ellos necesitan que los escuchen o sea pero es de escúchame por favor escúchame ya o sea eso es como como lo que ellos empiezan a a ver entonces lo que quieran decir entonces claramente sí sí hay muchos espíritus que caen en la desesperación y que caen en en un punto muy muy bajo desde de sus vidas te voy a decir algo ¿sabes si alguien aquí ya había habitado anteriormente? sí esta casa tuvo unos dueños y ellos en vida vendieron la casa la dueña actual ok no no sé si tenga mucho que ver pero ahí no no sé si te has fijado que todo el tiempo estoy volteando para allá bueno si lo quieres poner está bien si no no te preocupes ya tiene tiempo que estoy viendo una señora pero yo sé que no es tu familia ajá o sea yo sé que no es tu familia ella dice que no es tu familia pero no es nada no es nada mala ni nada o sea como que nada más está está así posando está no está 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 normal no quiere hacer ningún tipo de ruido ni nada pero como que ella falleció aquí como que ella falleció en esta casa falleció aquí voy a investigarles sobre esta casa que loco si me gustaría que me contara así que me dijera si sí o sea si en algún momento ya que lo hayas investigado si es posible porque no sé si alguien falleció aquí o si la dueña anterior era muy apegada pero muy apegada a su mamá que su mamá ya haya fallecido porque como que la está buscando o sea la señora si está buscando a alguien pero no es a ti ni a tu esposa o sea no no son ustedes o sea ella sabe que ya aquí ya no viven pero como que tampoco sabe dónde vive la persona que está buscando y ella te puede decir su nombre es un nombre con C o sea empieza con C o tiene la letra C dentro de sus primeras letras ajá porque me suena no sé si ella era muy apegada a Dios o a lo mejor por eso me dice eso pero ella me dice como Cristina o algún nombre similar ok Cristina o algún nombre similar sí ok y puedes describirla como la ves sí es chaparrita gordita pero carraspea mucho como y ella mira mucho para abajo cuando camina todo el tiempo está viendo para abajo no sé si ella ya tenía algún problema con algún bastón o algo similar pero ella casi todo el tiempo o todo el tiempo que está caminando ella ve para abajo y y no tiene realmente no tiene molestia o sea no te va a molestar solamente ella dice que está buscando porque ella dice que ella se levantaba mucho para ir por agua en medio de la madrugada y que ella se levantaba mucho o sea que cuando ella dormía aquí que se levantaba por agua y ya que ya se dormía pero si deberías preguntarle a la dueña anterior si de casualidad ella su mamá tiene algo que ver o algo así o a lo mejor de dueños anteriores sí 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 porque porque ella no tiene no tiene no tiene razón para hacer daño o sea ella está como es que esta es mi casa y yo voy a estar aquí pero no te voy a molestar o sea ella sabe pero tampoco te quiere molestar ni nada solamente que ella está viendo y está está atenta pero no está haciendo nada malo mínimo está divertida por aquí traemos mucho entretenimiento en esta casa ella está bien no es muy no es muy social no bromea mucho porque no estamos riendo y ella como que no le gusta no es que no le guste pero pues no no para qué se ríe o sea ella lo ve así pero ella es así ok qué interesante y es en esa área aquí donde tengo mi café donde tienes tu café ajá ahí ok ok por cierto ¿quieres tu café? no no estás bien así sí estoy bien ok qué interesante y mientras estábamos hablando volteabas para allá pero también evadías la mirada llama mucho tu atención sí sí llama mucho mi atención pero es que yo he evado la mirada porque siempre que estoy como en algún lugar trato de ver a ver qué veo generalmente cuando es en podcast o entrevistas también porque quiero dar la información y también porque yo cuando cuando hablo sobre estos temas para poder recordar las cosas he evado mucho la mirada de hecho yo en sesiones en ningún momento miro al consultante si hay alguien que me está viendo aquí que ya tuvo una sesión conmigo las grabaciones están y sabrá que a la hora de la sesión yo todo el tiempo estoy porque yo así veo o sea yo así veo a los espíritus o sea yo estoy viendo o sea yo puedo verla allá pero yo puedo voltear para acá y voltear para arriba y así yo escucho escucho el nombre escucho todo porque claramente es así digo para no cerrar mis ojos también y desconcentrar mucho porque cierro mis ojos y es un túnel fuerte de comunicación y me llega mucha información de más entonces ahorita yo solamente quería saber lo básico quería saber si todo bien con ella quería saber qué onda no quiero saber más allá entonces nada más duda no quieres saber nada más allá te digo que soy bien curioso no quieres saber nada más allá ¿por? porque luego se viene se va contigo sí y no es que no quiera que se venga conmigo pero es que ya sabe que está bien aquí tampoco es como que quiera hablar mucho pero sí siempre tienen algo que decir para que trascienda o sea para que trascienda para ti conlleva un tipo de desgaste sí mucho desgaste energético 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 y a veces emocional porque luego me da muchas ganas de llorar te conectas a las emociones de ellos sí sí definitivamente sí o sea yo estoy comenzando en cierta parte a sentir cómo se sentía si el espíritu lloraba mucho si se sentía mal de hecho hace como tres días mi abuelita materna me estaba platicando una historia de su mamá y yo mientras me estaba platicando así con la comida y reteniendo las ganas de llorar yo sentía que yo estaba sintiendo lo que mi bisabuela sintió en ese momento pero sí o sea como que los espíritus te pegan muy fuerte a veces te transmiten mucho las emociones y a eso se le llama medium sensitivo medium sensitivo o sea vivir la emoción sí lo que sientes tanto sentir al espíritu como sentirlo que te toca sentir que está sus emociones sentirlo contigo tus emociones a ver vamos a ver esto está súper ya sabía que esto va a estar muy bueno a ver primero puedo preguntarte algo más de esta chica o mejor brinquemos de tema puedes preguntarme si está bien sí ok si es algo con lo que te sientes sin cómodo quieres brincar siéntate con toda tranquilidad sí no pasa nada gracias la duda es tú la puedes ver con tus ojos o con tus ojos o con tus ojos con mis ojos es aquí sí 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 de la chica o la señora la señora hay una chica no no la señora la señora la señora la puedes ver con tus ojos con mis ojos o sea puedes cerrar los ojos y la puedes visualizar perfectamente sí solamente que yo cuando la veo no la estoy viendo así de que físicamente o sea yo volteo para acá y si la veo así de que físicamente por tu por la perferia sí por acá o sea yo la veo de acá como de este lado mientras yo estoy enfocando ella pero luego yo volteo así fijamente y ya no la veo o sea yo estoy viendo yo sé que está ahí pero yo sé que está ahí pero no la no la veo así o sea ya después de ahí ya me viene a la cabeza todo es dentro de tu mente sí dentro de mi mente ok entonces cuando tú volteas en la periferia tengo una duda tú estás viéndola ahí por el rabillo del ojo por tu periferia o la estás viendo aquí de una forma más clara por enfocar la vista en otro punto la veo más clara por enfocar la vista en otro punto pero no es el ojo propiamente no no es el ojo propiamente y hay veces que sí porque por ejemplo ahorita que te estoy viendo a ti y luego así empiezo a ver cómo se ve y el cabello pero luego ya volteo para allá y ya no veo nada ya no veo nada ok 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 en tu mente vamos a ver si entiendo lo que está sucediendo es que de alguna manera tú percibes algo ahí y tu mente lo decodifique te da una imagen más o menos sí ok la imagen que te la manda es en qué gama de colores en blanco y negro en sepia en colores en todos en todos en todos sí sí en todos los colores sí en todos los colores se ve es que sabes que cuando yo hablo sobre una espíritu hablo sobre uno y todos como que también quieren entonces ya estoy empezando a ver más hacemos corte ubicamos historias o tú dime qué hacemos qué procede sí podemos contar más historias porque luego nunca voy a acabar sí y se van a mostrar y más y más y más y más pero sí sí si yo volteo mucho para allá es por eso ok muy bien muy bien este vamos a ver esto está esto está interesante tus emociones cómo tienes que estar para una sesión tú en tu experiencia para que sea algo idóneo y que no termines tan desgastada fíjate que depende mucho me ha tocado ay perdón me ha tocado tomar sesiones donde dormí una hora o dos horas y las sesiones salen excelentes o sea que hasta la persona dice dios mío esto es demasiado acertado hay sesiones donde estoy muy descansada me siento todo bien y baba y salen 50-50 pero porque depende mucho tanto del espíritu como de la persona al consultante la energía que trae al consultante por supuesto y depende de mí como medio en cómo me siento yo pero es que hay veces que por ejemplo yo regreso de algún lado como de la calle o algo así tengo una sesión en la noche y como que ando bien distraída entonces como ando muy distraída empiezo como a pensar en el día mientras yo traigo los ojos cerrados y hay que pensar en el día que ya como que al espíritu se le va la onda a mí también se me va la onda entonces por eso es por eso mismo pero depende mucho del consultante del espíritu y de mi persona depende mucho de las tres cosas no siempre no te puedo decir de tal manera no me desgasto de tal manera no porque hay sesiones donde yo duermo ocho horas porque yo hago las sesiones antes de ir a la prepa entonces las hago ocho horas justamente para que nadie me para que nadie me para que nadie me rebaje energía y luego a la hora de la sesión duermo perdón se siente como si hubiera dormido tres horas o sea yo finalizo la sesión y se siente como si hubiera dormido tres dos horas entonces depende mucho la verdad nunca se sabe cómo voy a actuar ok ok regresando un poquito cuando lo que mencionabas de tu familia la familia por respeto tu vuelo por el cariño que le tuvieron evaden un poco el tema tú te das cuenta que hay algo distinto en ti que empiezan a ocurrir estas situaciones porque qué fue lo que te movió a decir me quiero meter y quiero conocer de esto en lugar de pues déjame seguir la tendencia que hasta el día de hoy es que yo me acuerdo que ya era tantos espíritus los que escuchaba que dije déjame librarlo o sea ocupo sacarlo ocupo saber si estoy diciendo la verdad o si es mentira entonces yo me acuerdo que la primera sesión que tuve que si lo he hecho varias veces fue con una chica de argentina que tenía a ambos de sus padres fallecidos y yo le dije a mi papá ¿sabes qué? a ver qué o sea voy a ver a ver qué a ver si sí si no entonces yo salgo de la sesión y hasta la fecha hablo con la chica de repente y me sigue agradeciendo y me dice que muchas gracias fue la primera sesión y yo no sabía absolutamente nada ni de pagos internacionales ni de cómo hacerlo llegar entonces cuando yo en ese momento yo publicaba información espiritual de que el cuarzo rosa sirve para esto pero yo publiqué hola soy medio un principiante me gustaría hacer prueba con creo que el tiktok todavía está ahí en mis primeros videos me gustaría hacer la prueba con alguien que le gustaría tener una sesión como medium yo ya había investigado el término medium porque ahí estábamos en abril y hay una publicación mía que de hecho hace poquito me apareció el recuerdo del 15 de febrero que me acuerdo del 15 de febrero donde yo publiqué en un grupo espiritual por favor ayúdenme tengo 15 años de 2021 tengo 15 años no puedo más de tanto ver espíritus de tanto escucharlos me gustaría que alguien me guiara espero que no me cobren gracias así le puse la gente era de que yo le pedía ayuda a una persona que en un grupo de whatsapp que me decía yo te puedo ayudar y le hablaba y me decía ay niña pero es que son me tienes que pagar para yo poder ayudarte tiene que ser tal entonces yo le dije pero es que nada más quiero que me digas si sí o si no pero pues bueno haya sus razones entonces yo eso especifique y la gente en los comentarios fue como que ay seguramente es un juez como que por alguna razón era un grupo espiritual y se empezaron a burlar en los comentarios no lo entendí muy bien pero de casualidad era facebook sí era facebook facebook pasa eso entonces yo me acuerdo la publicación era ese entonces y ya aparece entonces una chica me comentó eso se llama ser medium cuando canaliza los espíritus entonces yo dije medium que es eso y lo empecé a investigar y ya es donde yo me adentré el tema supe que tal vez no era no era confirmado por mí era tal vez soy medium y le dije a mi papá Paco ¿conoces algo sobre los mediums que son? y mi papá no creo que son personas que hablan con los espíritus pero eso no eso no no sé yo no como que también no criamos mucho porque mi bisabuelo era curandero entonces era quiropráctico que utilizaba la quiromancia las manos para sanar entonces obviamente era muy distinto y para la familia era como medium no no entonces ya fue como algo bastante raro hablarlo con mi papá le empecé a platicar le dije bueno hazme la prueba porque estoy escuchando esto de mi abuelito escucho esto y esto y esto y esto y me dice que esto y esto y esto entonces yo le digo esto de mi abuelito mi papá se sorprende y ya es donde yo decido a ver lo que digo es cierto entonces me puedo comunicar con los espíritus pero para mí era como me puedo comunicar con los espíritus porque cualquiera que a cualquiera que le pase en carne propia creo que los primeros instantes sería como puedo ver el plano astral que de hecho yo ahorita me pongo a pensarlo y digo es algo inhumano ajá sí es que esa es la palabra pero yo yo lo digo porque yo en mi cabeza como que todavía no me cabe el hecho de que hay una persona que falleció y por alguna razón puedo hablar con esa persona o sea como que yo todavía en mi mente a veces me siento yo sola yo sola así como que termino una sesión y yo cómo sé eso porque hasta yo dentro de las sesiones como y cómo sabía yo que si era que si era eso o sea porque yo desde que yo empiezo yo escucho tal número tal cosa y de hecho hace poquito subí una sesión donde el espíritu me decía dile que ya son 38 años ya son 38 años y yo le dije a la chava me dice que ya son 38 años que muchas gracias y la chava agarrándose a llorar porque cumplían 38 años de estar juntos entonces luego yo finalizo la sesión y yo cómo sabía yo porque yo entro a la sesión en ceros claramente o sea yo no sé sé únicamente la foto porque yo tengo que ver si me voy a si me puedo comunicar o no antes de la sesión y con el nombre es lo único entonces ya entró a la sesión y como que también me parecía muy lógico pero sí mi primera sesión fue así tras bambalinas cosas que han pasado en tus entrevistas hay una entrevista con Oxlack que tuviste ya hace como un año más o menos en ese entre Oxlack se dedicó muchísimos años no sé si todavía al día de hoy porque ya desde ese tiempo no he visto el contenido pero él se dedicaba a desmentir personas que decían hacer no entonces cuando yo vi esa entrevista dije pues esto va a estar bueno pero normalmente Oxlack cuando desmiente el título lo dice entonces dice descubriendo o cosas así no yo en tu título lo ponía como el caso de entonces cuando veo el video que quiero decir si la gente no lo ha visto es el video que a mí me impactó mucho entendí que te puso personas tal vez yo no estoy entendido por eso te pregunto tras bambalina realmente que pasó te puso personas que tú no sabías con las que ibas a tener sesión si pasó eso si no te puedo explicar lo nerviosa que me puse detrás de las de la de la cámara con la que yo estaba mis manos así llenas de sudor porque cuando yo me pongo nerviosa mis manos están llenas de sudor o sea claro ansiedad todo lo que da sí sí y yo me acuerdo que estaba y luego yo volteaba a ver a mis manos y de hecho en el mismo video de repente como que hago movimiento y volteo para abajo mis manos y así todas chorreando sí me puso personas con las que yo definitivamente nunca había sabido también era nuevo para él o sea en ese momento también era nuevo para él él no sabía si lo que yo decía iba a ser verdad más porque era en vivo entonces no sabía si lo que yo iba a decir era verdad si lo que yo iba a decir era mentira también era para él como porque de hecho en la misma cara en el mismo en la misma entrevista se le ve como que y yo no lo había visto hasta que mi mamá vimos después el video y su cara es como de a ver qué a ver si dice la verdad a ver si no como que también estábamos descubriendo él estaba descubriendo entonces yo también estaba descubriendo a ver si sí porque también iba empezando y ya me puso personas con las que yo definitivamente nunca había visto nunca había hablado me comunico y sale bien entonces sale bien y yo también me impresiono y él también se impresiona o sea me sigo sigo como que medio en mi en mi mundo de que no sé cómo sale bien pero sale bien eso ellas no te mostraron foto verdad no puro nombre creo si no puro nombre puro nombre ya ya y esta parte esta parte se me hace bien interesante no tienes una forma yo entiendo que la gran mayoría de las sesiones y de las que he visto salen bien muy cercanas a lo acertado pero por lo que me estás contando tú no tienes una forma de filtrar lo que es verdad de lo que es mentira de lo que es totalmente cierto de lo que no como que entiendo noto y he visto que has desarrollado una habilidad también por la práctica y como en todo te va dando experiencia y vas notando cosas y se nota mucho porque te digo he seguido tu trabajo entonces es como se nota donde está iniciando y aquí se nota que ya llevo un montón de sesiones pero como o sea existe ese filtro o qué es lo que ocurre para que digas cuando se realmente o sea estoy escuchando esto pero parece esto pero no necesariamente es ejemplo ahorita que mencionaba letra C Cristina tal vez porque creen algo cristiano pero no sé o sea por qué qué es lo que ocurre mentalmente o sea es que es como un rompecabezas es como lo que pasa es que en las sesiones tengo que ser lo más rápida posible tampoco me acelero mucho pero la gente espera nueve meses para una sesión de 40 minutos y en esos 40 minutos yo tengo que aprovechar porque en esos 40 minutos la persona tiene que salir sanada sí o sí el espíritu y la persona tienen que salir como nuevos entonces claramente eso es en lo que yo me estoy enfocando intento hacerlo lo doy mi mayor esfuerzo pero ok entonces al mismo momento de la sesión yo empiezo a escuchar empiezo a escuchar asimilo es como un rompecabezas empiezo a ver ahora por ejemplo si la persona que es el ejemplo ayer impartí un curso y es el ejemplo que yo les ponía a mis alumnos cuando un espíritu te está diciendo algo que te dan muchas ganas de vomitar empiezas a tener muchas náuseas y empiezas a sentir revuelto el estómago porque a mí me lo comunican mediante cosas físicas también o sea me duele tal parte y esto empieza a darte muchas náuseas lo tienes que asimilar rápido ¿qué pasó? sin miedo preguntarle al consultante me están dando muchas náuseas en el estómago decirle así me están dando muchas náuseas en el estómago hay algo que tenga que ver con su fallecimiento pero habla y luego volteas para arriba o sea en mi caso volteo para arriba y ahí es donde empiezo a ver empiezo a ver píldoras posible posible sobre dos ahí está y el consultante se lo dices y resulta que sí hay veces en donde no hay veces en donde es otra cosa sabes que si tenía náuseas pero no fue por sobre dos fue por esto y así es como van encajando pieza con pieza y pieza con pieza así es como ir armando una historia por sensaciones por imágenes y tú ves píldoras y tú llegaste a la conclusión de eso o apareció la palabra muchas veces llego a en lo que haces match con las palabras y con las cosas a veces se llega a la conclusión a veces es lo que tú escuchas o sea eres un Sherlock Holmes de esto si o sea estás pegando pista digo con intuición se entiende y con criterio pero vas vas uniendo cabos sí 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 esta vez mente es mente rápida tiene que ser mente inteligente también pero pues nosotros no se trata de adivinanzas tampoco es lo que escuchas es lo que el espíritu te dice hay espíritus que son muy rápidos el es que hasta yo le digo espérame espérame por eso también a esto se le llama medium escribiente cuando tienes una libreta enfrente de ti y empiezas a escribir me dices y ya cuando finalizas tienes todos los datos del espíritu y se lo dices al consultante y al consultante te dice sabes que esto sí esto no esto sí esto no esto sí pero es así y claro que va a haber veces en donde el consultante tiene derecho a decirte sabes que esto no es así porque en tu cabeza es difícil distinguir si estás hablando con un solo espíritu o con varios que era lo que lo que estábamos experimentando ahorita que yo vi a la señora y empecé a ver más entonces en la sesión pasa eso los primeros cinco minutos tú hablas con un espíritu y luego de la nada los diez minutos ya no sabes si te estás comunicando con el mismo espíritu o ya se integró otro ya se integró el tío el primo el sobrino el abuelo entonces tienes que ser también muy inteligente para poder dividir estoy escuchando a tal espíritu de este lado y de este otro lado escucho a tal otro entonces también es por eso que se ocupa mucha ayuda del consultante y hay consultantes que se ponen muy como que no es que tú tienes que saberlo yo no te voy a decir o sea yo no te voy a decir y no te dicen nada alrededor de la sesión pero pues al final salen y te agradecen que porque fue muy acertado o sea también está complicado o sea si está complicado pero pues no se trata de adivinanzas es todo lo que escuchas y tener la confianza de decirlo entonces tú que estoy entendiendo lo tuyo tiene que ver mucho con ocio ociocepción la percepción de ti misma zonas de tu cuerpo zonas de tu cabeza escuchas hay voces dentro de tu mente o sea hay si como tal cual una voz no como una voz no sonido no hay como no sé cómo explicarlo como es que son voces dentro de la cabeza voces dentro de la cabeza pero no se escuchan yo no los escucho con el oído yo los escucho con la mente pero es como si pusiera o sea si en este momento yo te digo tu canción favorita y te acuerdas así así o sea es un como si se activaran como si estuviera un sonido pero está aquí no está si solamente que es diferente porque cuando yo escucho los espíritus yo les escucho más fuerte como si las voces me estuvieran gritando lo que dices yo al espíritu lo escucho y yo de la nada es como una imagen ahí que me hice la palabra y luego volteo para allá y veo la otra cosa y volteo para allá y veo la otra cosa y de hecho me sirve mucho porque todo esto está neutro o sea los colores son neutros y no hay espacios con muchos dibujos ni nada entonces tampoco me distrae yo en mi cuarto todo lo tengo en blanco pero solamente enfrente de mí hay unos dibujos pero yo en las sesiones vuelto para arriba vuelto para allá todo mi cuarto es blanco entonces visualizo mejor el aura del espíritu y visualizo mejor también tiene sus técnicas no por no por nada es todo blanco pero si visualizo mejor el aura de los espíritus me comunico mejor porque las sesiones las hago en mi cuarto o sea estás desarrollando digamos colmillo dentro de esta área tú empezaste entendí que cuando empiezas a tener tus primeras experiencias empezaste a estudiar buscar información ¿hubo algún libro que especialmente te sirviera? libro de media unidad no me sirvieron libros para sanar hay un libro que se llama mujeres poderosas de te lo busco rápido mira es un libro que extrañamente lo compré no me acuerdo donde pero es un libro que yo conseguí como en un espacio chiquito de libros aquí está es este pero este libro yo me acuerdo que lo leí en un solo día y fue un libro que me cambió completamente se llama mujeres poderosas de Adriana Ortiz Parraza claramente es un libro que solamente se nos ponemos aquí a las personas que están en Spotify aquí van a estar las imágenes que hemos estado hablando es un libro que probablemente conecta más con la energía femenina con mujeres pero quien quiera lo pueda leer es un libro que habla mucho sobre información de sanar de sanar tus antepasados es un libro muy interactivo creo que la chica es psicóloga porque es un libro que guau o sea lo leí en un solo día y lo empecé bien pero lo terminé con una perspectiva de la vida totalmente distinta y muy feliz yo me acuerdo que me sentía muy sana muy alegre o sea de verdad es un libro que me cambió mucho pero no es un libro espiritual ni de media unidad es un libro que vamos enfocado a la psicología y al cómo puedes sanar o sea es eso pero era lo que yo necesitaba pero no hasta ahorita no he sentido que hay un libro que me haya servido por completo sientes que de media unidad sientes que en este tema te voy a decir con lo que yo me he topado muchísimas cosas como revueltas que las dan por hecho y entonces cuando empiezas a leer un libro y otro están hablando de cosas a veces similares pero con hombres muy diferentes y los interpretan para cosas muy distintas entonces eso en lugar de esclarecer genera revoltura si ya te pones a leer varios libros de esas temáticas yo lo he leído de medio de media unidad pero en media unidad pasa lo mismo los libros como que no está un consenso y si es que todos los medios tienen teorías y teorías distintas si yo te digo a mí me pasa esto el libro de alan kardec te va a decir eso no es verdad entonces claramente hay gente que se aferra mucho eso yo me acuerdo que cuando yo inicie en todo esto la gente no dejaba de comentarme es que en el libro de los medios de alan kardec dice que esto no es así y no se manifiesta así y yo me quedo yo me quedaba como porque yo leí yo leí una parte del libro y es muy buen libro pero si hay muchas cosas en las que yo en las que yo no opino igual a él somos distintos tipos de medios que por ello hay una lista larga de tipos de medios entonces la gente como que revolvía mucho de es que yo leí que en el libro de alan kardec dice que esto sí entonces yo siempre les he dejado en claro a la gente que me sigue y a consultantes y alumnos que todos somos distintas personas por lo tanto todos despertamos espiritualmente diferente y todos tenemos percepciones distintas si yo siento a los espíritus mediante dolores físicos no significa que tú también y no significa claro que va a ser igual y que si tú despiertas el lunes medio también te va a doler la cabeza cuando el espíritu haya fallecido de algo en la cabeza me entiendes es muy diferente muy diferente entonces realmente no tiene no tiene mucho que ver el hecho de una cosa y otra pero bueno la gente me comentaba y yo realmente intento ser lo más amable posible y explicarle a la gente que pues hay distintos tipos de medios que interesante creo que te acabas de dar un punto importantísimo estas áreas les llaman a veces evolucencias o ciencias blandas justamente porque no se han podido consensuar ciertas cosas y creo por lo que yo he visto es porque los fenómenos son bien difíciles que se repitan exactamente igual entonces muchas de las personas lo que quieren es hacer como un patrón que aplique como una regla que aplique para todo y realmente en estas áreas es bien difícil o sea no la forma en la que percibe cada persona porque he hablado con varias en este caso contigo que estamos adentrando tu forma de percibirlo no se parece en nada a otras personas con las que he hablado y entonces ya desde ahí pues hablas de cómo generar una regla tres casos que son distintos o sea es que cada quien tiene su forma tal vez si esto empezara a crecer si hubiera muchísimas personas con este tipo de don tal vez ya se pudieran hacer grupos y entonces ya dirías estas personas tienen estas similitudes y estas otras similitudes pero al día de hoy a ser tan poquitas y que esos tan escuetos se pudiera decir porque son muy muy pocos entonces es súper difícil clasificar los grupos al contrario se ven cosas distintas pero las personas tienen la tendencia de decir bueno ya lo leí en un libro que dice que es así entonces tiene que ser de esta forma intentan sobreponer la regla a la realidad si si lo que pasa es que la gente hoy en día como ya no sé hay muy poca gente que lee la gente que lee considera que los libros son sabios cuando no hay libros muy variados si no necesariamente hay obviamente el autor de un libro te va a explicar la manera de la que él lo ve claro que si yo hago un libro que de hecho estoy escribiendo uno por supuesto que yo te voy a poner es que yo veo a los espíritus así y así así pero obviamente yo tendría la necesidad de aclarar por lo que yo he vivido mi experiencia tendría la necesidad de aclarar que así lo veo yo o sea como poner así lo veo yo claro que hay distintos tipos de medium supongo en alguna sección pero sí sí es necesario aclararlo también interesante qué interesante tienes entonces son sonidos mentales que te gritan los espíritus por lo que me estabas diciendo es un sonido así que sobresale del resto se distinguen las voces de hombres y de mujeres no muchas veces no a veces sí a veces que sí porque a veces mira te voy a ser muy honesta hay veces que los señores son bien groseros los hombres o de repente te hablan más golpeado hay señores que de la nada entrarán a la sesión y son más secos pero no porque yo los o sea yo los distingo porque yo los estoy viendo o sea al momento de la sesión cierro mis ojos y ahí los ando viendo y me hablan a veces si distingo la voz a veces no hay veces en que el espíritu me habla tan claro que así yo digo oye su voz es muy así o muy asa y muy asa ya tienes detalles ok sí ya tengo detalles pero hay veces que no hay veces que hay veces que simplemente los espíritus como que dicen pero no escucho muy bien la voz ok y en esos que no escuchas muy bien la voz es tu propia voz la que habla o es como algo distorsionado muy buena pregunta porque ni yo me lo había cuestionado muy bien porque no es mi propia voz sí sí son muy buenas preguntas no es mi propia voz yo sé que no es mi propia voz es como una voz no tiene es que no tiene no tiene voz no tiene voz no tiene voz literalmente me estoy poniendo a pensar eso pero es verdad no tiene voz literalmente no tiene voz o sea si no escucho la voz de los espíritus no tiene sonido no tiene sonido no tiene sonido son palabras mente de hecho está muy raro porque es verdad o sea cómo funciona la mente al punto en el que no es voz o sea no escucho ninguna voz simplemente estoy escuchando los mensajes sé que estoy escuchando voz pero sin voz sin sonido entonces estás utilizando la palabra escuchar para que sea sencillo como de digerirlo para ti sí pero no es propiamente escuchar un sonido en todos los casos verlo verlo sí y eso se le llama medio invidente ok es cuando cuando lo tienen la capacidad de ver pero creo que es eso ver las palabras escritas sí es eso es que ni yo me lo había puesto a pensar sí es eso veo las palabras escritas o sea por eso también los fondos que sean todos neutros para poder bien muy bien eso estuvo chido ok entonces ves palabras escritas y a veces están borrosas a veces son inteligibles a veces son letras sí 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 es diferente pero a veces sí escucho la voz a veces escuchas a veces ves a veces ves las palabras la persona la logras ver en tu mente utiliza diferentes matices discúlpame lo pregunto yo creo ser un chorro es mejor te gusta más sí sí porque no nunca había tocado que también se desenvolvieran mucho conmigo como que les da vergüenza nada más les digo algo sí es que nada más les digo algo de espíritus y se hacen para adentro sí 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 yo no creía mucho en esto yo de hecho yo estaba dentro de una familia católica pero era es extraño porque era muy espiritual pero al mismo tiempo ateo yo veía todo como fenómeno psicológico desde muy chavito yo creo que estuve dentro de de estas temáticas desde que tuve unos 15 años pero yo lo veía siempre como unos fenómenos de la gente se lo imaginó ya sé el punto fue que un día me voy a la casa de un amigo y ocurrieron cosas extrañas inexplicables para mí el primer acceso a cuestiones paranormales fue aterrado o sea eran sentí como o sea algún tipo de entidad o bromista o como que en un mal plan porque empezaron a haber sonidos de pasos que pasaban enfrente de mí y no había nadie fue muy desconcertante y en un refrigerador que tenían metálico muy antiguo que era o sea en la casa tenían pocas cosas como vintage entonces es un mueble de una televisión que hiciste bueno los 200 años no pero unos 100 años y antiguísimo y ese refrigerador igual o sea lo has visto en películas de los de los 20 pero no era algo normal y ese refrigerador lo tenían como una reliquia y en la noche se escucharon unos golpes donde lo empiezan a golpear y bueno se sienten presencias etcétera etcétera y para mí fue una situación que dije ok entonces si existe lo paranormal y yo estoy yo estoy nada más haciéndome la idea que no que es por psicológico pero bueno entonces de ahí me empecé a meter y empecé a escudir pero estoy hablando que es como más de 20 años de que pico en el tema y me salía hasta que ya en el podcast dije ahora si nos metemos al fondo y ahorita esta plática gracias muchas gracias que padre que gusta comentaba que hubo algo que escuché que mencionaste en alguna entrevista que era cerca de que los espíritus en algún momento tú los llegaste a ver como personas tal cual pero con el tiempo ya notas una diferencia como los veías al principio y como los ves al día de hoy al principio los veía literalmente como personas de hecho esta historia la he contado varias veces es de que yo iba en camino a casa de una amiga entonces al momento en el que yo estoy viendo alrededor me acuerdo que era un sábado a las 8 de la mañana estaba lloviendo estaba medio solo frío entonces yo iba a rumbo a esa casa y me acuerdo que en las vías del tren yo veo a una señora triste la mirada muy pesada y yo la veo en las vías del tren y yo volteo con mi mamá y yo le digo que hace ahí mira se va a mojar pero yo le dije como que de risa o sea achis mira o sea como mira a la señora y yo le digo se va a mojar entonces mi mamá voltea así súper asustada y me dice es que no hay nadie ahí y ya es donde donde me cae el 20 de veo espíritus de verdad todavía no me cae el 20 pero en ese momento también me cayó el 20 de que veo espíritus y luego yo me acuerdo que todo ese día me quedé pensando no manches vi un espíritu como persona y fue donde yo sí me preocupé porque yo ya hacía sesiones pero obviamente ver a los espíritus como personas te preocupa como medium te preocupa mucho llevar al siguiente nivel a tu don porque luego cada vez es un pensar cómo lo voy a controlar cómo lo voy a controlar qué tal qué tal si alguna vez confundo qué tal si luego llega a los pensamientos más frecuentes de tal vez se está desarrollando la esquizofrenia de verdad es esto y luego empiezo como que me hundo dentro de mis pensamientos y ya empecé a ver espíritus como personas fue un lapso de tiempo fue el inicio después ya los veo como visualizaciones como medium vidente se ven con los ojos cerrados ya los veo así normal ya no fue tan drástico hasta ahorita cuando veo los espíritus como personas es de reojo luego ya volteo yo y ya los veo como que los visualizo sé que están ahí pero ya me vienen como voces y imaginas a la cabeza cuando dices que te preocupa como medium el poderlos ver con tu mirada con los ojos ¿por qué? porque los o sea prácticamente si yo viera un espíritu como te estoy viendo a ti a mí me preocuparía mucho hablarte y saber que no hay nadie porque siento que es muy feo o sea para tu cordura sí 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 hablarle a alguien que sabes que no está ahí o sea siento yo que sería muy muy feo aunque tú estés hablando con un espíritu a mí en lo absoluto me gustaría ver a los espíritus como persona como los veía antes porque deliras o sea deliras literalmente imagínate que te pones a platicar con alguien y resulta que todos los demás te ven como que traje esta o sea a mí me da miedo me da miedo porque no me gustaría que me pasara en la escuela siento yo que es el el detonante principal ay si me ven en público es gente que no voy a ver después o sea que tal vez nunca en mi vida voy a volver a ver pero cuando es en la escuela yo me acuerdo que yo veía y luego de la nada volteaba y me iba a acercar a alguien me iba a acercar a alguien que yo veía como que en algún momento me pasó que quería pedirle ayuda a algún maestro entonces yo me acerco porque yo veo que es un maestro parece un maestro y cuando me voy acercando se esfuma entonces era un espíritu y a mí me da mucha cosa pensar como que tal si si se hubiera si si hubiera hablado si si hubiera visto como espíritu pero es que de igual manera no se ven del todo como personas o sea no se ven del todo como personas dentro de todo si tú fueras por ejemplo algún espíritu y yo te estuviera viendo ahorita mismo así tu mirada se vería penetrante triste desolada mal tu mirada cae por completo si tú tienes dos ojos normales así se te verían como tristes y cuando volteas literalmente tu mirada está como si hubieras llorado mucho tiempo pero tu cara pálida 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 los labios no tienen color con muchas cosas así y ahí no te das cuenta o sea del todo no se ven como personas personas pero si te confunde o sea como que si te saca de tus casillas justamente he contado ya esto en algunas ocasiones una chica que vino aquí en un episodio que se llama justo contacto con espíritus una chava que se da cuenta que ella tiene la habilidad del don de poder verlos pero ella le ocurre en otra época en otras circunstancias y en lugar de adentrarse en la temática ella nada más lo busque va a ir pero como ese don lo tenía de forma natural vivió ciertas circunstancias en las que se daba cuenta en la que estaba teniendo contacto con personas digo estaba teniendo contacto con espíritus y no con personas dice que de repente un día le cayó el 20 que o sea se dio cuenta de que no era normal ver personas paradas a los lados de las carreteras a cierta hora de la madrugada y entonces a ella nunca le pasó algo que te ocurrió a ti yo he escuchado ese relato donde mencionas que viste uno en la carretera y donde volteas a ver si te pegaron un montón en el video bueno ella los nota pero ellos nunca la notan a ella jamás salvo cuando interactúa con uno y nunca le tocó que se juntaran como que en cantidad si la notan la notan la nota si obvio si la nota otra cosa es que ella tendría guías espirituales muy fuertes donde la bloqueaban alguna protección que probablemente tuvo que haber tenido alguna protección si ella si algún momento llegas a platicar con ella y te dice a lo mejor trae un ujo turco mano de Fátima obsidiana tal un cuarzo ahí está si no es porque tiene guías espirituales muy fuertes pero de que te notan te notan porque para ellos es como que pasas y es una luz que como explicar como que te alarma o sea volteas te hace voltear como una luz en la noche que trae mosquitos maripositas como cuando prendes la linterna en medio del cuarto oscuro algo así bueno eso es lo que pasa entonces lo más seguro es que la hayan perdón que la hayan visto si no la vieron de igual manera de alguna manera es por la protección que tienen pero creo que no es imposible claro porque yo no te podría decir con exactitud pero si es casi imposible que un espíritu no te vea cuando eres medium pero es por lo mismo de que muchas veces ni se acercan porque tienes protección porque estás bien protegida porque eres una persona que a lo mejor está tan bien emocionalmente y ellos están tan en el bajo astral que no no conectan sus energías entonces es por eso mismo en tu experiencia ¿cómo catalogarías o en qué grupos dividirías las entidades espirituales? Entidades negativas positivas y entidades entidades neutras entidades que no saben ni qué o sea que son espíritus que son personas fallecidas pero que no saben si sí no saben si están en el limbo no saben si no si sí depende mucho la verdad pero creo yo que yo los clasificaría si positivo negativo y neutro es lo que yo utilizo para todo ok buena clasificación es como que el grupo los tres grupos grandes dentro de el grupo de bueno dentro de los tres grupos ¿qué tipo de entidades o espíritus hay? hay espíritus humanos hay arcángeles ángeles espíritus que espíritus siempre son humanos hay almas en pena que es la personas fallecidas que no trascienden hay de todo tipo de seres hay demonios hay diablo está muy raro porque yo sí creo que mucha gente no me gusta enterar mucho de estos temas pero es una experiencia que he tenido mucha gente me pregunta si creo en Dios o si Dios el diablo todo esto he soñado con ambos los he presenciado a ambos Dios es la deidad más conocida del mundo entonces todo el mundo se dirige a Dios como Dios esto Dios el otro se dirigen al universo también si eres ateo perfectísimo yo no soy nada o sea yo lo que tú me digas te voy a decir que sí te voy a creer porque yo no tengo la verdad absoluta de nada y el hecho de que yo no haya visto o experimentado algo no significa que no exista entonces obviamente pues yo me abro mucho pero si yo yo he soñado con Dios cuando yo estaba chiquita yo me acuerdo que yo le hablaba mucho a Dios de que es que Dios porque me mandaste el lunar es que a mí cuando estaba chiquita odiaba mi lunar este entonces yo decía como Dios ayúdame porque me mandaste el lunar bla bla entonces una vez yo soñé con Dios literalmente con Dios que bajaba y me decía es que tú tu lunar va a ser una parte muy importante de tu vida en el futuro y ya lo vas a ver yo tenía 8 años y me decía que es que este lunar te va a llevar te va a llevar muy lejos algo así me decía y te va a ayudar mucho ya vas a ver que sí o sea como que me daba una predicción del futuro no la digo muy detalladamente pero me daba una predicción del futuro probablemente de ahora y luego me tocó soñar con diablo entonces para mí existe todo para ti existe todo existe todo y ahí va toda esta cuestión hay una cuestión como de profecía de futuro de poder ver hacia adelante llega igual que con el contacto con espíritus letras escritas en pared sonidos visión no las predicciones llegan más a mí a mí me llegan más por sueños y las predicciones llegan más de la nada muy muy drásticas o sea yo puedo estar así normal y de la nada va mi mamá y me puede me puede llegar una visión de algo de qué va a pasar a futuro con ella o algo que puede pasar con familia o algo así pero generalmente las visiones a futuro las predicciones que son las visiones que yo tengo yo las veo por sueños o cuando ya me estoy quedando casi dormida no son como voces cuando son son como voces cuando yo pido algo o sea que por ejemplo yo me siento y digo quiero saber qué va a pasar tal mes y ya yo veo y así si lo escucho como espíritus pero como generalmente todas las visiones que las predicciones que yo tengo son drásticas de la nada son por sueños cada que tengo una visión me despierto yo estoy quedándome a dormir así y luego boom me viene una visión y yo me levanto y la escribo tengo visiones tengo ahí mis notas son como sagradísimas nadie las puede tocar porque tengo la fecha la fecha de mi muerte aquí escrita en serio sí ok se te reveló lo viste en una imagen cómo estuvo eso no se me reveló se me reveló es que de repente me vienen así visiones muy 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 fuertes ok ok los sueños cómo distingues un sueño normal de uno de visión dejemos en claro algo muchas de las preguntas que hago es casi un hecho que no te las hayan hecho o que no te las hayas planteado no es de respuestas correctas esto es más bien como de ah que loco y explorar entonces siéntete en la tranquilidad de que las respuestas pueden ir cambiando ok sí gracias yo distingo porque yo ya llegó un punto en el que casi todos o todos mis sueños son predicciones porque yo yo no sueño seguido pero yo cada que sueño algo lo anoto ya cuando se cumple yo sé que fue una visión nunca sé con con certeza cuando sí es y cuando no hay veces que sí yo sé con certeza que esto es una visión porque las visiones generalmente están dentro del lapso de cuando me voy me estoy durmiendo y cuando estoy despierta como que en el medio son generalmente en el medio y luego ya generalmente ya cuando estoy dormida dormida y tengo algún sueño a veces cuando son cosas súper raras no pues no no son predicciones pero por ejemplo una vez me pasó que tuve un problema con una amiga y me acuerdo que un dos de febrero no 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 febrero no dos de a ver no espero otra vez es que me estaba confundiendo no un un 26 yo soñé un 25 yo soñé que me pedía perdón o sea porque estaba esperando el perdón me pedía perdón y el 26 me llegó el mensaje entonces generalmente mis predicciones cuando son por sueños sueños donde yo estoy dormida se cumplen al día o al mes cuando yo sé que son predicciones a futuro a largo plazo años para que pase son visiones que yo te digo que están en el medio entre que yo estoy dormida y entre que estoy despierta esas son las visiones pum más de golpe porque cuando son predicciones por sueños donde yo estoy completamente dormida sé que va a pasar rápido sé que son visiones que van a pasar al mes a los meses al siguiente día hay veces que pasan a los minutos a la hora me ha tocado también decirle a una amiga una vez me tocó decirle a una amiga que oye tu vato se acaba de ver con su ex está con su ex ahorita mismo te está engañando entonces obviamente ella es cegada como no creo oye estuvo cortante pero no creo va va a la hora me habla y me dice Abril acabo de ver que está con su ex me acaba de marcar y decir y literalmente a la hora yo se lo dije a las 11.50 y a las 12.50 ya me habló y me dijo algo así generalmente tienen un patrón es a la hora exacta o es un número exacto a mí me pasa que cuando tengo sueños así predicciones es de que lo sueño generalmente los principios de cada mes los principios de cada mes me llegan las predicciones el 1 sueño algo y el 1 del siguiente mes se cumple el 1 del 1 al 5 del siguiente mes se cumple y luego otra vez lo sueño el 3 de algo y se cumple el 3 del siguiente mes así o sea así de exacto es con los números generalmente son números 1 3 6 9 los números universales ok entonces ahí te va por lo que me estás contando veo como dos dos líneas distintas dime si ando percibiendo obviamente normal pareciera que te conectas a cosas distintas en una pareciera como si te conectaras a un banco de información que simplemente está ahí de cosas que van a ocurrir y como algunos datos que me dice tras bambalinas que no van a salir en el video ni en la plática pero como si son cosas que van a pasar y la fecha puede tener tiempo pero hay otras cosas que pareciera que un futuro inminente o sea como si hubiera una energía una situación algo que estuviera moviendo algo en este momento el mundo y que va a ocurrir dentro de muy poco a eso te conectas y se proyecta o se presenta de formas distintas ¿te hace sentido esto? sí 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 es exactamente así solamente que cuando las predicciones sé que ya se van a cumplir sí como te digo es de que los números así números tres seis tres seis nueve siete también tiene que ver mucho el uno así y cómo aparecen esos números por ejemplo el día que yo menté que el día que yo hice la predicción de que iba a venir Billy que iba al menos anunciar fechas o a venir porque creo que muchos saben yo admiro mucho a Billy Eilish entonces cuando yo supe que ella iba a venir fue el treinta y uno del veintiuno entonces cuando se anunciaron las fechas fue el seis creo el seis y para el ocho yo ya tenía los boletos pero fue el seis el seis se anunciaron las fechas si no me equivoco cinco seis y algún número así cinco cinco seis seis fue alguna de esas cinco seis de octubre del veintidós cinco seis de noviembre del veintidós de noviembre del veintidós y para el ocho yo ya tenía los boletos entonces fue algo así ahí marcó en el treinta y uno marcó mucho el uno y la fecha que yo tenía de que se dieron anunciar los boletos fue un seis así alrededor entonces obviamente de eso yo no sabía con exactitud qué tiempo iba a ser pero siempre tiene similitud esos números también la hora en que se abrieron los boletos fue alrededor de las nueve de la mañana entonces también tiene mucha digo es la hora general de los boletos pero tiene cierta similitud con las con las predicciones diría yo aunque tal vez no mucho que ver pero en cierta parte yo sé que que puedo confiar en mí al momento en el que sueño algo digo no muchas veces me gusta no de hecho casi nunca me gusta tener predicciones no es bonito tener que estar viendo cosas tan fuertes o cosas del futuro pero estoy aprendiendo a amarlo duda el a nivel emocional y psíquico o sea no por tener el don dejas de ser un ser humano entonces cómo digeres este tipo de situaciones porque aquí es importante para la gente que nos esté escuchando me encantaría que la familia nocturna la comunidad de este canal tenga bien presente esto porque ya saben que en este canal hacemos una relación bien padre con la gente que viene con la que platicamos tengan en cuenta la edad de las personas no es lo mismo una persona de 15 de 17 de 20 de 30 de 40 de 50 hay muchas experiencias de trasfondo muchas vivencias en el caso de abril ella descubre su don y vive estas situaciones en la adolescencia cuando tú te estabas preocupando en hacer una fiesta y que ese era el problema número uno abril estaba en este tipo de situaciones que al día de hoy inclusive una persona grande y experimentada sería muy indigesta entendiendo este contexto y entendiendo en la edad en la que ocurren estas cosas qué herramientas o cómo has desarrollado para poder manejar tu nivel tus emociones y tú sí que de algo sencillo no volverte loca yo creo que es con la experiencia y con el tiempo porque si me afectaba mucho antes de que me afectaba mucho tener una sesión y sentirme mal y bajonearme y todo creo que es que tal vez también ha sido que me ha hecho madurar de golpe es como que no me da tiempo a veces de asimilar mis emociones pero me hizo madurar muy de golpe y siento yo que me afectó en su momento pero ahorita como ya es costumbre para mí ya no me afecta mucho ya no me afecta demasiado ya no es ahorita ni siquiera los comentarios negativos o sea ya es todo lo dijeron si no son comentarios constructivos o positivos pero borrón y no de manera negativa ¿me entiendes? o sea realmente porque hay gente que pues nada más te va a comentar cosas negativas entonces obviamente si no son comentarios que yo sé que me van a aportar mucho o me van a aportar de cierta manera que no sean constructivos o positivos los dijeron pero no tiene nada de malo claro que estás simplemente filtrando y siento que esto es lo que me ayuda mucho también a mi estabilidad emocional no tomarme las cosas a pecho no tomarme las cosas a pecho saber que hay un límite que también incluso las personas que llegan a entrevistarme van a algunos van a decir cosas algunos van a a burlarse dentro del mismo tema no me afecta o sea no me que es lo mismo que yo les digo a mis amigos yo con mis amigos hago bromas de esto pero no no quiere decir que ellos tengan mala intención con eso es porque a mí me gusta que en este caso lo tomemos a juego así de que los espíritus y nos reímos pero sí relajar el tema porque no es como que todo el tiempo lo voy a ver de que no te burles no te ríes claro que no además yo yo soy muy carrilla yo con mi ambiente de amigos yo también soy soy muy carrilla entonces obviamente me tratan como me llevo me entiendes entonces también no es como que yo me lo tome a pecho claro que no me lo tomo a pecho entonces depende mucho de también con quien está hablando pero no no me afecta ya o sea siento que ya pasé por tanto que ya ahorita ya es que estoy muy relajada dentro de mi propia mente y dentro de mis propios pensamientos antes de contarte la siguiente historia tengo una pregunta en torno a esto de cuando tú inicias o sea yo ya estoy entendiendo que como muchas cuestiones artesanales que se heredan de forma familiar mucho tiene que ver la persona y la experiencia que va adquiriendo que va desarrollando como su propia técnica su propia forma de hacer las cosas de lo que entendías que era estos fenómenos que estabas viviendo y de las conclusiones a las que llegaste en un inicio ahorita ha cambiado alguna que digas esto fíjate que al principio yo creía que era así y con el tiempo me di cuenta que lo estaba percibiendo distinto o algo así si hace poquito me habló una chica que también me sigue mucho que me dijo oye abril los demonios a mí me a mí me me encantaba meter mi cuchara de temas donde no sabía que era algo que hacía antes pero yo no sabía como que yo quería demostrar que de alguna parte podía saberlo todo o sea que me preguntaran algo y que yo supiera responder cuando ahorita me tomo la libertad de decir sabes que no me preguntes eso porque no conozco ese tema pero antes yo sí o sea siento que no sabía decir que no esa era la cuestión no sabía decir que no y si me preguntaban algo y no sabía sobre el tema era como que a lo que no era lo que yo creía o sea sí en parte sí pero tampoco era como no me inventaba nada nunca me inventé nada nada perdón pero tampoco era como que quería comentar algo para no quedarme callada para no decirle oye no me preguntes sobre eso pero porque yo me sentía con la necesidad de encajar con la gente o sea yo sentía la necesidad de que la gente me quisiera y la gente me amara porque yo estaba recibiendo muchos comentarios de odio fue como que la época donde todos empezaban a atacar entonces obviamente yo sentía la necesidad de encajar con la gente y yo yo quería verme como sabelo todo entonces yo llegué a comentar sobre demonios cuando claramente yo no sé sobre el tema tengo amigos demonólogos sí y realmente no ellos no es como que yo les diga háblame sobre esto sí he hablado con uno de ellos sobre este tema pero no a fondo o sea como que ay yo trabajo con tal ah perfecto bien yo no trabajo con nadie que es lo que yo le dije yo no trabajo con nadie pero me encanta mi papá me dijo esto sobre esto y ahí sí yo le platicaba pero sí yo decía que los demonios eran muy malos y que no existían cuando en realidad cuando platiqué con mi amigo demonólogo me dijo es que no o sea yo no había visto esta entrevista lo bueno porque me hubiera dado mucha vergüenza pero me dijo no lo que pasa es que yo trabajo así yo trabajo así claro que lo respete y dije es que es verdad o sea yo no conozco sobre el tema porque tendría que opinar que algo es malo o bueno cuando yo no conozco de eso es a lo que yo estaba suponiendo y a lo que la gente también supone como que la gente quería escuchar que yo dijera que los demonios no porque eran malos entonces obviamente como eso era lo que quería escuchar la gente era lo que yo decía pero no sé cómo explicarte no era en todos los temas eran temas fuera de la media unidad porque de la media unidad yo siempre he tenido claro que es esto y esto y esto y esto o sea no nunca ha sido como que yo me contradiga en la media unidad fuera del tema es que había veces que los entrevistadores me preguntaban de temas como que muy externos a mí y era donde yo me desviaba y ya era donde yo a mí de claro que una persona a la que tú entrevistas te va a decir las cosas a su idea entonces pero obviamente distingues cuando una persona intenta hacerlo por encajar siento que en ese en ese tema he madurado muchísimo y esto a lo mejor estoy siendo honesta de más estoy siendo honesta de más honestamente creo que es es la es el ángulo que da este podcast ok perfecto como demasiado la persona sí sí sentía miedo a lo mejor que yo sé que igual la gente va a comentar pero pues sí diciendo la verdad estoy siendo muy 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 honesta y siento que es eso o sea yo sentía la necesidad de encajar que me quisieran porque yo yo sabía que era medio movio pero nunca fue como que la gente o sea me llevaba mucho odio por eso entonces eran resumidas palabras eso pero sí yo siento que sí dije varias cosas sobre temas como demonología de las que no sabía de las que me arrepiento de decir porque yo no conozco el tema ah y me decía esta chica de que oye abril es cierto que los demonios esto yo le dije no no sé la verdad discúlpame no sabría decirte pero mira tengo a este amigo podrías preguntarle mi hijo es que tú en una entrevista dijiste que eso era muy malo yo no me acuerdo que dije eso y dije mira sabes que no recuerdo o sea no me hagas caso ya sé que soy yo olvídate de sabrín pero ese no soy yo algo así sí sí además tenía 15 es que es eso también es bien importante gente que esté escuchando hay un fenómeno que ustedes no no conocen y los que hemos estado de este lado del micrófono de la cámara sí en las entrevistas aunque se adunan ambiente a veces muy padre a veces no si hay cierta presión de por medio y esa presión que es a veces es el tiempo a veces es el ritmo a veces es preguntas que no te esperaban y hay que responder hay una situación en la que sabes que te están viendo o sea no estás nada más con la persona en frente hay una cámara y eso genera una presión inconsciente todo el tiempo que es lo que esto provoca que esto ya me lo ha dicho mucha gente en este podcast cambiaste la historia claro tenía 20 segundos para responder y eso hizo que no encajara todos los cabos de la historia y me acordé de un trozo de una con otro trozo de otra y es pues aviéntala y aparte sonó bonito entonces este fenómeno ocurre y muchas veces las personas dicen cambia la versión pero no están conscientes del contexto en el que se da la entrevista también ahí les va un tip a la gente que nos escucha hay entrevistas que están súper recortadas y no te has dado cuenta que la persona del otro lado en este caso aquí hay un ambiente siempre intento generar un ambiente como de familia de confianza como estar en una fogata contando historias y sentirnos muy cerquita pero he visto unos que es hacer sentir muy incómodo al invitado se sienta o sea como juzgado como con todo el peso en contra y que desde ahí de respuestas que obviamente pues haga que la persona caiga en errores de lo que está diciendo porque es un ambiente muy pesado y el podcast se edita de tal manera en la que eso no es tan fácil de percibir y solo lo percibes y te dedicas a esto y dices ah ahí se nota un chorro que lo estaban presionando y le cortaron probablemente la parte donde lo presionaron ¿te hace sentido esto que digo? Sí, bastante sí que yo tampoco me lo había puesto a pensar pero es verdad como que sientes la presión del tiempo y sientes la presión de lo que va a decir luego si hay muchas veces en donde la gente la gente misma como que ya te estás que estás desconcentrada y te estás imaginando qué va a pensar la gente cuando se suba a esto y se vea pero era lo que yo pensaba antes ahorita ya no me gusta antes yo tenía un pavor que he hecho hasta mi mamá lo sabe todavía estoy trabajando en eso pero era un pavor enorme a ver mis propias entrevistas yo no podía verme no podía escucharme todavía es como que no puedo no puedo no puedo leer comentarios no puedo o sea pero por salud mental prefiero estar alejada de yo sé que hay contenido mío en redes sociales pero al mismo tiempo es como que yo lo subo y leo los comentarios me gusta interactuar con la gente que me sigue me gusta que preguntas y respuestas en mi Instagram preguntenme díganme perfecto pero muchas veces si soy de que no me gusta verme no me gusta verme porque yo sé que luego va a pasar eso que hay cosas que después voy a decir porque dije eso claro claro Mark Hamill este actor que hizo Luke Skywalker en las primeras sagas de Star Wars él dice que dentro de sus prácticas una de esas es jamás ver sus películas bajo ninguna circunstancia y no se vuelve y eso es tal vez a las personas se les hace extraño pero pasa en locutores en actores pasen las personas que de cierta manera exponen sus acciones a medios masivos ¿por qué? porque con el tiempo las personas cambiamos y volteas a verte y en seis meses ya eres otro con otra opinión porque tuviste nuevas experiencias dices ay que idiota ¿por qué dije eso? pero eso eso realmente es que si todos hiciéramos eso a todos nos pasaría porque hay personas que creen que nuestro criterio permanece fijo en el tiempo y no es cierto el criterio todo el tiempo está cambiando por las experiencias de hecho si alguien se jacta de que su criterio o su forma de verse es fija pues chécate porque eso significaría que no traes experiencias que te están llevando a digerir la vida de maneras distintas entonces el punto es que al quedarnos grabados que esto ha pasado mucho con las cancelaciones que ese es un tema que me ha vuelto loco que cancelan personas por cosas que dijeron 20 años atrás dices 20 años atrás estás hablando que era un niño y ahora su experiencia lo ha llevado a que ve las cosas que ahora dice ni siquiera son la misma persona pero bueno en lo que nos lleva en esta cuestión muchas gracias por tu apertura porque esto se ha dado como que una plática bien agradable ¿te la estás pensando padre? sí, sí, sí claro que sí ¿te han gustado las historias que te he contado? sí digo que yo sé que no han sido muchas pero es que tengo varias escondidas sí, 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 sí te voy a contar algo que me han dicho que de hecho es una chica que tiene digamos cierto don ella no se jacta de eso porque ella lo atribuye a sus creencias pero ella ha logrado tener muchísimas experiencias y distingue lo que ella le llama como las energías de los lugares y de las cosas comenta que una de las cosas más no aterradoras pero sí extrañas que ha vivido fue un día que le regalaron fueron como un tipo se pudiera decir bazar pero era familiar una familia les fue muy bien con unos negocios entonces hicieron unas remodelaciones de casa y todo lo estaban dando y le hablaban a los familiares oye tenemos muebles prácticamente nuevos tenemos mesas hay utensilios de cocina y prácticamente estamos haciendo una remodelación del 100% entonces vengan y lo que les guste llévenselo entonces ellos dijeron ah pues bueno pero fueron muy tarde prácticamente quedaban ya las últimas cosas y dentro de las últimas cosas tenían un horno de microondas prácticamente nuevo la chava dijo pues me lo llevo lo vio bonito quedaba bien en su sala y se fue lleva el horno perdona a su cocina y empiezan a ocurrir cosas bien extrañas en la casa el día que se lo lleva nota que la energía de la casa extrañamente cambia y empieza a sentir un ambiente muy pesado y ella dice pues lo único que ha cambiado aquí es el venta de microondas vamos a ver qué pasa pero esto se siente raro al día siguiente nota que su pareja está un poco rara y le dice como ¿qué te pasa? lo ve como taciturno como muy pensativo y le dice pues desde anoche como que he estado escuchando como si hubiera otra persona en la casa caminando escucho pasos y de repente como si se abriera y se cerraba el closet dice pero no está pasando vi el closet y el closet no se abrió ni se cerró pero lo escucho entonces qué raro entonces dice ella que le empezó a hacer ruido pero el punto en el que dijo esa cosa si tiene algo fue un día que teniendo su ellos tienen un perrito que se llama Daisy y ese perrito ella lo tenía en la cocina y escucha a su pareja que está en su cuarto le está diciendo salta Daisy salta brínca Daisy brínca entonces dice pues yo aquí estoy con Daisy con quien está hablando entonces le dice Armando con quien estás hablando con Daisy estoy jugando con ella dice Daisy está acá conmigo sale el del cuarto viene a la cocina porque creía que le estaba jugando una broma y cuando ve a la perra dice estoy jugando se meten al cuarto y no hay nada y dice yo creo que es el horno de microondas sacaron el horno de microondas de la casa y dice ya van tres años de eso jamás volvió a pasar nada la casa regresó a su presencia entonces ella cree a raíz de eso que hay artículos a los que se vinculan cosas extrañas sí definitivamente sí sí está bastante interesante porque pasa muchas veces que es verdad que existe objetos que se apegan demasiado a la energía de las personas y después es como que las personas lo regalan etcétera y suceden cosas malas con eso porque ya trae una energía de una persona o por ejemplo objetos que se regalan de fallecidos yo siempre les he dicho a mis consultantes que tengan mucho cuidado que no guarden la ropa de sus fallecidos que no que no se queden con las cosas que las den que las regalen porque porque se les acumula mucha energía claro que la pueden limpiar pueden limpiar energéticamente pero si hay objetos que tienen como que por ejemplo vamos a suponer falles yo fallezco de un accidente automovilístico y yo uso mucho este anillo que tengo aquí me me lo pasó mi papá a él se lo regalaron cuando él tenía 16 años y él me lo pasó a mí cuando yo tenía 16 entonces es un anillo ya muy viejo es un anillo muy bonito ay dije viejo o sea si ofender es un anillo muy antiguo es un anillo es un anillo muy antiguo sí entonces es un anillo que yo todos los días traigo puesto entonces vamos a suponer que yo este anillo lo considero mi reliquia o sea es mío es mi mayor yo lo cuido muchísimo ok entonces vamos a suponer que yo fallezco y este anillo se lo pasan a una niña que yo ni más que mi mamá dice bueno vamos a regalar esas cosas no sí 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 entonces ese anillo llega a manos de una niña que yo ni al caso obviamente yo me voy a enojar y este anillo tiene mi energía tiene mi energía y yo voy a andar de que ahí molestando a la niña de que tal vez suponiendo es lo que pasa con esos espíritus yo voy a andar molestando a la niña que tienes mi anillo y le voy a andar haciendo ruido en el cuarto y ahí haciendo sucesos paranormales porque tiene mi anillo eso es lo que pasa con ese tipo de espíritus que se aferran a algún tipo de objeto y son espíritus que no trascienden entonces o a lo mejor es parte de algún suceso de crimen de algún tipo de asesinato y claramente guarda mucha energía negativa entonces depende muchísimo pero si es verdad que los objetos acumulan energía los lugares también acumulan energía más o sea los lugares más porque en barrio antiguo aquí en Monterrey está infestadísimo de espíritus infestado es poco es muchos espíritus los que ves ahí así te ha tocado ir a barrio antiguo y que digas es una zona que vas con tranquilidad o que prefieres darle la vuelta no si voy ahorita es que ya voy con tranquilidad pero antes yo iba a barrio antiguo y era como que ya sé que me va a doler la cabeza porque un día yo fui y vi 400 no los conté pero obviamente era un alrededor verdad alrededor de 400 espíritus y entramos a las tiendas de antigüedades con mi papá hace cuenta que entramos al mismo al mismo hoyo o sea entramos a a donde menos a donde menos podíamos entrar porque nos íbamos a hundir más de energía entramos a tres tiendas de antigüedades todos los objetos con mucha energía yo me acuerdo que en una de esas tiendas de antigüedades yo le dije a mi papá ahí hay un señor que me está mirando bien feo y que está fumando y me dice que me vaya a la chingada de ahí y así me dijo el señor entonces claramente existen muchas veces en donde los espíritus están muy presentes en los objetos en los lugares porque pues en la tienda de antigüedades probablemente era un sillón el que estaba ahí probablemente la hija la nieta dijo sabes que mi abuelo falleció hace mucho te lo dejo aquí está bonito y ahí estaba el señor sentado a lo mejor era su sillón favorito entonces tiene mucho que ver pero si en los lugares definitivamente también se acumula mucha más energía en los bosques temáticos por ejemplo en Bosque Mágico que también ya hace poquito cerró hace poquito casi un año cerró en ese tipo de parques se acumula mucha energía de la gente que estaba de las peleas de las muertes de las etcétera entonces claramente hay mucha energía que se acumula ahí en distintos lugares hay en tu experiencia hay diferencia entre la entiendo que existe algo que le llaman yo lo conocí si tal vez ando equivocado la canalización que es cuando un medium estando en un tipo de sesión espiritista o un espiritista que no necesariamente es medium llaman al espíritu de alguien y entra en su cuerpo y entonces habla como la persona se mueve con la persona interactúa como esa persona que ya no está en este plano se llama canalización tiene otro nombre probablemente tiene otro verdad si es cuando el espíritu se mete en tu cuerpo solamente que todavía no me acuerdo como se dice es cierto hace un momento estábamos hablando de eso bueno en este fenómeno así en esa descripción cuál es la diferencia entre eso y una posesión como no quiero poner el ejemplo porque no necesariamente fue eso pero cuál es la diferencia entre una posesión de las que llaman posesiones y una de este tipo de fenómenos es lo mismo solo que la posesión la tienen satanís perdón la tienen satanizada o sea la posesión automáticamente lo relacionan con demonios negatividad y la posesión no necesariamente tiene que ser hecha por seres negativos o sea la posesión puede ser realizada por seres en general seres del plano astral entonces claramente ya llega un punto en el que se hace una o sea se realiza una posesión es una posesión literalmente solamente que con un espíritu pero si es una posesión no deja de ser una posesión solamente que estamos tan acostumbrados a ver tantas películas de terror que en la misma película de terror te dicen que la posesión de tal y es un demonio y obviamente lo relacionas pero si yo diría que más cuando se habla de energías negativas es el exorcismo pero yo diría la verdad depende mucho pero la posesión es el hecho de que un ser se meta a tu cuerpo ok entonces estarías hablando de un fenómeno similar poniéndole nombres distintos pero diferencia el en en el caso de los médiums normalmente son espíritus humanos bueno que espíritu ya habéis dicho que si es espíritu tiene que ser humano entonces normalmente es caso de espíritus y en posesión normalmente es cuestión de algún tipo de entidad oscuro demonio no humano no en el exorcismo me dijiste sobre médiums y posesiones si es distinto si es distinto solamente que puede haber médiums que se experimentan mediante las posesiones que es eso o sea el espíritu dentro de tu cuerpo las posesiones como tal es eso el espíritu entra dentro de tu cuerpo el ser independientemente ser negativo espíritu positivo es una posesión está está posiendo tu cuerpo para poder conseguir lo que quiere que es hablar o tu energía o etc pero si la pues la pues la posesión es eso y luego puede haber el exorcismo que es con energía muy muy negativa no sabría decirte qué tipo de seres pero son negativas entonces es negativo y ya es eso cuando tú notas la ahorita me dijiste llegas a barro antiguo y hay un montón de o sea una marabunta de espíritus pero existen lugares que simplemente al verlo o al acercarte dices no es el lugar no si cuando son lugares muy oscuros o estacionamientos muy oscuros o algo así lugares muy oscuros generalmente evito mucho los lugares oscuros para que no te saquen un susto sí para no verlos porque como los veo como luz ando viendo un chorro de espíritus en ese tipo de cosas ok 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 lugares oscuros no hay lugares que tienen algún tipo de energía que se sienta especialmente agradable y algún otro que se siente especialmente desagradable siempre hay lugares de todos siempre hay lugares tanto positivos donde la energía se siente súper linda y hay lugares donde dices nunca vuelvo a entrar aquí está muy feo los hospitales diría yo los hospitales sí 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 pues ya el simple uso del lugar ya te entiendo ahí te va la última ¿tienes más historias que hayas preparado para hoy? no la verdad no ahorita que yo recuerdo no pero si ahorita me acuerdo de una la dio ok te voy a contar la última historia que había preparado o más bien a raíz de nuestra plática es la historia que traigo creo que estaría bien comentarla una persona que vino aquí en uno de los primeros episodios y ella narra una situación muy extraña que vivió al día de hoy creo que es una situación que todavía vive ella estaba embarazada y no se logró el parto y por ciertas circunstancias ella guardó las cenizas de su chiquito en su casa pasan los años y ella empieza a hablar que tiene como que cada cierto tiempo hablaba con las cenizas y le dirigía como conversaciones y platicaba con su niño y entonces un día tiene un sueño en el que se le presenta pero se le presenta como un niño acorde a la edad habían pasado ya 5 o 6 años y se le presenta un niño de 5 o 6 años pasa el tiempo cerca de 10 como 7 o 8 años cuando sería la edad del niño y tiene un sueño en el que se le presenta un niño de 7 años y le está hablando pasa el tiempo y a los 11 ahora sueña en el que está en un cenote sagrado y en el centro del cenote hay como una piedra y hay un niño de esa edad que le está saludando y le dice ven no tengas miedo yo te voy a proteger dice que ella se levantó con mucho miedo de ese sueño y eran sueños que nunca les contaba nadie un día va a recoger a una amiga a una fiesta y al recoger a la amiga ella trae a su niña chiquita y le cuenta que su niña tiene como que cierto don que puede ver desde prácticamente desde que tiene un uso de razón la niña no recuerdo exactamente la edad en la historia ella lo cuenta pero al subirse en el carro la niña dice mamá le puedo decir a mi tía algo es que estoy viendo algo y entonces la mamá le pregunta a esta chica que vino al programa ella daba permiso porque veía esas cosas y dice pues que raro pero sí y entonces le cuenta dice Damián tu niño que él ha sido el niño que se te ha estado pareciendo el sueño que él te va a cuidar y que él era el que estaba en medio de la piedra en ese sueño y que te decía que fueras miedo dice entonces para que no no tengas miedo es él y que él ha sido los ruidos que escucha en casa los pasos y cuando tú hablas con él él te escucha el punto es que la gente dijo ten mucho cuidado eso no es un niño a mí la parte que me pegó mucho es está cambiando conforme la edad en relación a la mamá y eso jamás es que no no pasa no pasa y generalmente no no te puedo decir bueno sabes que no te diré como bueno es imposible pero no pasa o sea los espíritus no se transforman la única vez en la que se transforman es cuando por ejemplo tú estás hablando con ellos y pueden cambiar su ropa de que ay este era mi traje favorito me gustaba mucho eso a mí me gustaba mucho esto o yo usaba esto pero hasta ahí ya que transformen su persona aunque tú los veas muy diferentes no no la verdad no sobre todo menos con bebés no suelen trascienden o sea perdón trascienden tan rápido que no no me encajaría mucho saber que realmente está comunicándose porque no creo que sea él no se transforman y más que a mí me daría miedo si se transformara un espíritu con el que me estoy comunicando porque ahí me indicaría que no es él pueden transformarse en el caso de que a veces los ves como de que te muestro una faceta suya joven y me dicen de joven yo me veía así ya está ya está ya está muy bonito bueno así pero ya que los veas transformándose conforme a la edad que fallecen no eso no no suele pasar nunca no suele pasar nunca termino o sea esta historia termina con esto hasta donde ella me la contó cuando el niño hubiera cumplido no sé si 16 años algo así porque ya esta historia ya fue hace buen tiempo como te puedes dar cuenta pero cuando debió haber cumplido cerca de los 16 ese mismo día del cumpleaños un niño tocó en la puerta de la casa y estaba jugando en el jardín de la casa donde ella vive ella se le hace bien raro abre la puerta porque no lo ve con ningún adulto y le dice soy Damián cumplo años el mismo nombre del hijo entonces ella se le hace muy raro los 5 minutos aparece la mamá del niño lo saluda y se va y dice para mí fue como si mi hijo viniera a visitarme y pasan las semanas y si un día estábamos caminando rumbo a la casa y viene un grupo de perros y se veían como muy agresivos nunca los había visto entonces los perros se vienen hacia mí y hacia mis dos niños y cuando se acercan a mí me da mucho miedo y le digo Damián por favor ayúdame y en eso viene un perro blanco que aparece de la nada se me queda viendo los ojos voltea con los perros y les ladra y todos lo siguen como si fuera el que guiara al grupo cuando ya va lejos voltea y se me queda viendo y sigue caminando entonces le dije es que esta historia no me gusta darle miedo a las personas por darles miedo muy extraña aunque pareciera que de cierta manera la protege sí está como el caso de mi tía que no sabemos si es negativo positivo pero ahí está y cuida cuidan a su manera cuidan sí que a lo mejor deberíamos dejar bueno no es que no podemos clasificar de que positivo o negativo porque ya vimos que hay casos excepcionales donde no podemos saber si son positivos o negativos pero definitivamente está bastante bastante raro o sea si la cuida y todo es poco usual ¿verdad? es muy poco usual sí 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 es muy poco usual que pase eso generalmente sabes de inmediato que son entidades porque te hacen daño nunca desde que entren en la confianza de cuidarte y cosas así abril te agradezco un chorro esta plática muchas gracias muy bien muchas gracias gracias por la apertura gracias por la confianza por las anécdotas que nos contaste y por ser tan tan honesta a la gente le quiero decir yo creo que esta ha sido una de las pláticas en las que me he sentido una persona como con menos máscaras como siendo más allá de hecho te sentí así como de las entrevistas que vi dije ok ahora si estoy hablando totalmente con la persona sí sí es que me sentí yo así como con la libertad de hablar yo con la libertad de decir yo y comentar yo eso es lo importante qué chido por favor para las personas que nos siguen en qué lugar yo creo que la mayoría te conocen pero de todas maneras no está de más donde te pueden seguir donde pueden encontrar tu trabajo me pueden encontrar en instagram como abril sandoval medium la cuenta es arcturian4 a-r-c-t-u-r-i a-n-4 tenga así tengan mucho cuidado con las cuentas falsas por favor me han estado llegando muchos mensajes de cuentas falsas o que los estafan tengan mucho cuidado ahorita yo nunca nunca voy a solicitar información de nadie no le voy a hablar a la gente para pedirle una sesión no soy yo quien te habla primero no soy yo quien te sigue no no soy yo quien te devuelve eso yo no soy quien habla primero entonces tengan mucho cuidado en tiktok me pueden encontrar como a abril 8 con doble a al inicio y con v abril y en youtube como abril sandoval y el guión bajo el perdón el arroba es abril sandoval 1077 sabes que por normalmente no doy oportunidad para que hablen como que ya al final del negocio pero en esta quiero ser una excepción porque si vi que contigo había muchos casos de personas que se estaban aprovechando estaban haciendo fraude cuéntanos por favor para la gente que está aquí que quisiera que ya desde antes te quería contactar cuál es la forma de contactarte y que realmente seas tú mi instagram únicamente el instagram ahorita yo voy a estar diciendo cuando abro agenda cuando vuelvo a retomar sesiones ahorita no estoy tomando yo voy a ir diciendo lo más seguro es que sea por junio mayo yo estaré avisando tengan paciencia pero yo nunca voy a solicitar tu información yo nunca te voy a hablar primero y el mensaje es el típico que siempre ponen de que hola sentía alguna conexión importante contigo y quería darte un mensaje hola bendiciones llenos de luz ellos inician la conversación ellos inician la conversación siempre y ellos son los que siguen yo nunca le doy follow back a nadie o sea yo nunca sigo de regreso a nadie entonces eso también es muy importante pues también hablan y te piden o sea ellos son los que te hablan y te piden el dinero pero no yo no no hago eso no hago eso yo cuando publique la información de la agenda de las sesiones va a ser directamente en mi instagram y yo voy a estar avisando y es el instagram el único tiene 100 mil seguidores tengo otra cuenta personal pero esa ya la están viendo en esa descripción en la descripción de mi instagram esa cuenta de sesiones únicamente ese es el método de contacto únicamente ese y es pues sí por ahí nada más muy bien entonces los vamos a dejar aquí en el video el contacto y en el primer comentario del video va a venir también ahí el contacto directo al instagram para que vean que ese es el original ese es el que funciona para que no vayan a otra cuenta falsa ok muchas gracias igualmente muchas gracias y para ustedes querida familia nocturna espero que tengan bonita semana que hayan disfrutado tanto como yo esta plática y que tengan dulces pesadillas bye bye listo